Muy buenos días, nos da mucho gusto tener la presencia de nuestros ponentes, pero sobre todo dar la bienvenida al inicio de la jornada de Ciudadanía Digital, Investigación e Incidencia. Para comenzar le voy a dar la palabra a nuestro director de división, el maestro Octavio Mercado. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en el evento. Me parece que no solamente por la calidad de los invitados que participarán tanto hoy como mañana dentro de las jornadas, sino por el tema que toca y que permite poner en funcionamiento muchas de las discusiones de los proyectos, incluso que se plantean y se idean al interior de los departamentos que conforman la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, y sobre todo nos permite pensar en qué pasa con las nuevas tecnologías en términos de la vida cotidiana y de qué manera rearticulan las relaciones sociales a partir de las nuevas posibilidades que nos brindan. Y en ese sentido, me parece que de aquí podrán salir muchos temas que podremos nosotros después reaprovechar y rearticular en proyectos posteriormente tanto de maestría como de las distintas licenciaturas. Entonces, bueno, simplemente bienvenidos y qué bueno que estén con nosotros. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra al doctor César Rodríguez Cano, me gustaría mencionar que la jornada es un esfuerzo tanto de laboratorio de tecnopolítica nómada, el APSID, que es el laboratorio de ciudades en transición, y MADIC, que es la maestría en diseño, información y comunicación. Y para presentar a nuestros ponentes y dar inicio a la jornada, le doy la palabra al doctor César Rodríguez. Bien, buenos días. Disculpen el pequeño retraso para el comienzo del evento. Simplemente me uno a dar la bienvenida a nuestros invitados, agradecerles también su presencia. Como ya mencionaron, este evento está en el contexto de la serie de eventos académicos que organiza la maestría en diseño, información y comunicación, que tienen la particularidad, además de hacer investigación, también presentar prototipos, hacer diseños que tienen que ver con alguna propuesta que logre incidencia social bajo una propuesta tecnológica. Entonces, en el contexto de la MADIC, pues hemos organizado esta jornada en tres mesas, como ya habrán visto. La primera en la cual vamos a plantear un ejercicio de disertación, en el sentido de la investigación de cómo se están entendiendo los temas actuales, que es la mesa que da inicio a este evento. Después también platicaremos con personas que están relacionadas con plataformas que tienen algún grado ya de incidencia social, propuestas tecnológicas. Y el día de mañana, en un taller que afortunadamente ha despertado bastante interés y que ya tiene los 50 lugares ya asignados, ya no hay espacio, vamos a tener un taller que es como un ejercicio de alfabetización sobre mapeo colaborativo en contextos de crisis. Entonces, pues, muchas gracias por su asistencia. Agradecimientos también al Laboratorio de Ciudades en Transición, en el cual también estamos empezando a hacer un ejercicio de observatorio en la ciudad, que también sirve como pretexto para encontrar, pues, algunas líneas de investigación en este encuentro. Y, bueno, una breve introducción. Hemos convocado esta jornada académica con la intención de retomar una discusión cardinal sobre la cultura digital y la participación política de nuestros tiempos desde diferentes aproximaciones, la investigación, la incidencia y la alfabetización. Se trata de entender la actualidad a partir de una indagación exploratoria que puede resumirse con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas teórico-políticas para ubicar las realidades mediadas por la hiperconectividad? Hoy, en este espacio, hemos propuesto buscar indicios de las múltiples respuestas, cuestionamientos e interpretaciones a tal pregunta, desde el término ciudadanía digital, que a manera de bisagra articula el apellido favorito de la convivencia online, lo digital, con un concepto propio de reflexiones fundacionales del pensamiento político, clásico y contemporáneo. Como recuerdan varios autores, el concepto de ciudadano puede acompañar un recorrido entre las teorías filosóficas más relevantes, en particular entre los estoicos y los epicúreos. Para los primeros, la virtud cívica era el elemento fundamental en la configuración del buen ciudadano, mientras que los segundos confiaban en el placer como el mayor bien y el objetivo del individuo. Para realizar un diagnóstico de la virtud cívica de nuestros tiempos, podemos rescatar la noción de cultura política propuesta por Almon y Berba para distinguir las presencias y ausencias del ciudadano en la vida política, a partir de tres grandes categorías parroquiales de súbdito y participantes. También podríamos citar a Habermas y su enfoque deliberativo y fomentar la discusión con la importancia que Jacques Rancière da al desacuerdo. Asimismo, la actualidad exige un análisis sobre la materialidad epicúrea del ciudadano, pues la participación no designa simplemente aquello que responde a las necesidades institucionales y las virtudes cívicas, sino a la diferenciación entre fenómenos sociales que en su entrelazamiento conforman parte del espíritu de nuestra época. Desde esta perspectiva destacan visiones políticas masivas, ya sea líquidas, hedonistas, distraídas o incluso malévolas. En el contexto mexicano, con acontecimientos recientes como el sismo del pasado 19 de septiembre, vale la pena preguntarnos también qué tipo de ciudadanos conforman la nueva cultura popular mediada por las plataformas en línea y qué es lo que prevalece. El individualismo narcisista y consumista, ajeno a esfuerzos que exijan más allá de un clic, o el ciudadano interesado en asuntos públicos, crítico, con herramientas para dar sentido al exceso de información y además dispuesto a cuestionar las interpelaciones comerciales y de vigilancia de qué es objeto. No se trata, por supuesto, de polos separados. Por el momento, dejemos que esta dicotomía sea sólo un pretexto para iniciar la conversación sobre los márgenes de la cultura política en tiempos de lo digital. Y bueno, le vamos a ceder la palabra a la doctora Marielena Meneses, profesora del Instituto Tecnológico Monterrey, Campus Ciudad de México, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigadora a nivel SNI-2 en temas relacionados con medios, periodismo, internet y cultura digital. Se define a sí misma en su cuenta de Twitter como una ciudadana contra la corrupción. Está interesada en estudiar el encuentro entre una cultura política de la desconfianza, las narrativas institucionales y las prácticas democráticas que supuestamente posibilitan una nueva generación de plataformas participativas. Y bueno, de los textos que estuve revisando de su autoría, en su libro Ciberutopías concluye sobre Yo soy 132 y lo que califica como el discreto encanto de un movimiento burgués, la necesidad de pensar espacios como la familia y la universidad como entornos formativos de los imaginarios en la constitución de agentes sociales activos. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Marielena, le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, las autoridades de la UAMCO-Ajimalpa, a la doctora César Rodríguez. Para mí es un privilegio estar hoy aquí entre ustedes. Reconozco en la MADIC a una de las maestrías de vanguardia que muchos de nosotros en otras instituciones envidiamos de buena fe. Es un privilegio estar acá y compartiendo este panel con mis queridos y apreciados colegas, el doctor Trejo y la doctora Marisela Portillo. Bueno, yo traje un escrito para provocar una discusión alrededor del tema que nos ocupa esta mañana. Internet hasta hace poco tiempo era una utopía libertaria que sentenciaba el arribo de una democracia directa que ensancharía las libertades democráticas. En las campañas políticas se revertiría el paradigma de la radiodifusión del spot unilateral y vertical para dar paso a un encuentro entre candidatos y electores. campañas interactivas, campañas 2.0 les llamamos a algunos entusiasmados por el éxito de la campaña de Barack Obama en 2008 y su formidable uso de las plataformas digitales que podría exportarse a otros contextos. Pero esa utopía se ha topado con la realidad. Observo al entorno digital desde las elecciones mexicanas de aquel lejano 2006, cuando los blogs y las bitácoras fueron el terreno de disputas discursivas. Ustedes están muy jóvenes, pero muchos de ustedes no tanto, algunos como yo tampoco, la recuerdo muy bien. Pero en 2009, luego de la necesaria reforma electoral 2007-2008, que acotó la propaganda en la radiodifusión, entró a escena YouTube. Yo creo que a eso sí ya lo recuerdo mucho de acá. Lo más parecido a la televisión, para los estrategas de campaña, por supuesto, nosotros sabemos que no es lo mismo. A donde fue fácil trasladar lo que no era permitido en los medios tradicionales. ¿Quién de acá no recuerda el video del político Fidel Herrera? Y la intervención del entonces Instituto Federal Electoral, que solicitó a YouTube retirarlo, cuando éste ya había sido compartido a todo el ecosistema digital. Había sido viralizado, había sido remezclado, en forma de corrido, en forma de meme, y quien no lo había visto, muy probablemente lo acabó viendo. Incluso, quizá, algunos de nosotros que estudiamos estos fenómenos, lo tenemos guardado en nuestra computadora. Entonces comenzaron los problemas para la autoridad electoral, que intentó imponer sanciones propias de la era análoga a un entorno esquivo, a un entorno volátil, que dificulta la contención de contenidos, que se transmiten de forma viral a todo el ecosistema, cobrando diferentes formas propias de la cultura digital. También la autoridad electoral se enfrentó con el anonimato, que favorecen las redes, lo cual hace casi imposible cualquier acción punitiva. ¿Quién es responsable? ¿El que posta el video? ¿Que puede ser un simpatizante? Pues no necesariamente. ¿Un partido? ¿El candidato? ¿El que lo reproduce? ¿El que lo guarda en su computadora? ¿Qué pasó en 2012? En 2012 las campañas llegaron a Twitter. Empezamos en 2006 con los blogs, 2009 YouTube, llegamos a 2012 con Twitter. Y para este momento los partidos políticos y los expertos en comunicación política ya conocían el entorno, pero también los caminos para adaptarlo de acuerdo con sus intereses, algunos de estos sumamente perversos. Los acarreados del entorno físico cobraron vida digital en forma de bots. Comprar un botnet en Canadá o en Estados Unidos se puso de moda para simular popularidad y apoyo. Un oficio emergente electoral, el de troll, fue empleado para inhibir el disenso. Y muy pronto los internautas detectaron la estrategia llamando a cazar un bot, lo cual provocó que estrategas y consultores sofisticaran la técnica. Y así los perfiles con cara de huevo pasaron a ser perfiles más cercanos a una persona real para confundir a los ciudadanos, los cuales se usan hasta la fecha. Cada vez es más difícil identificar a los bots, al menos para el ciudadano común. La pregunta necesaria es, ¿esto se ha hecho con dinero público? Me parece que es una pregunta que se tiene ya que poner en la mesa de discusión. Estos antecedentes que he resumido de manera muy, muy breve, así como el uso que se dio a las redes sociales en Estados Unidos, en que hicieron su aparición las noticias falsas el año pasado, y la perversa industria del engaño que hay detrás de estas, nos hacen pensar que las elecciones que estamos por vivir, los mexicanos, en 2018, no van a ser mejores, sino tal vez peores, en las cuales se harán uso de todas las experiencias adquiridas hasta la fecha. ¿Qué es lo que podríamos esperar en 2018? Las cifras más recientes ofrecidas por la Asociación Mexicana de Internet señalan que hay 60 millones de usuarios de Facebook, el negocio de Mark Zuckerberg, y México es uno de los países que pasa más tiempo en ella, 3.2 horas promedio al día, según cifras de la consultora We Are Social. Para ponerlo en perspectiva, en Japón se destina aproximadamente una hora. De esta manera, las elecciones de 2018 apuntan a ser las elecciones de Facebook, que se podría convertir en territorio de disputas de la contienda del año entrante. Si hubiera un empate, podría ser, desde luego esta es una hipótesis de la cual me hago responsable, podría ser el territorio donde se experimente la espiral del silencio. Una hipótesis que no pretende obviar que en México la mitad de los mexicanos no tiene conectividad. No quisiera sonar internet céntrica, pero considero que Facebook tendrá un papel central para que los ciudadanos se informen de las campañas y esto no es una buena noticia. Un estudio de los investigadores Hunt Alcott de la Universidad de Stanford y Matthew Genskow de la Universidad de Nueva York determinó que en el proceso electoral de Estados Unidos, Facebook fue la mayor fuente de tráfico de noticias falsas. Entramos ahora al terreno de las fake news. Así como las elecciones de 2006 fueron las elecciones de los blogs, todavía soñábamos con la utopía libertaria, así como las de 2009 fueron las campañas de YouTube que se convirtió en el basurero electoral, así como en 2012 fueron las elecciones de Twitter, ahora me parece que serán las campañas de Facebook y las noticias falsas. Estos colegas estadounidenses analizaron los tres meses previos a los comicios en aquel país y observaron que este tráfico en el caso de noticias sobre Trump se reprodujo hasta 30 millones de veces y para el caso de Clinton hasta 8 millones de veces. ¿Qué pasó en Francia? En Francia, según la firma Vacamo Social, una cuarta parte de los enlaces compartidos sobre las elecciones provino de sitios con noticias no verificadas. Estos antecedentes nos obligan a todos a estar alertas y a establecer mecanismos para atajarlas, lo cual no es nada fácil. Me voy a referir a los desafíos que imponen las noticias falsas para la democracia en tiempos electorales. Uno, para mí es su dispersión viral difícilmente contenible. Las llamadas fake news, las noticias falsas, pues han existido siempre. Son una especie de propaganda, sí, las caracteriza la subjetividad y carecen de evidencia y son características del discurso político. Pero no vivimos en la era impresa, no vivimos necesariamente en la era de la radiodifusión, sino en una ecología mediática mixta, en una ecología híbrida, le dice el profesor Andrew Shadwick, en la que las redes sociales tienen un papel muy relevante. Una noticia falsa se viraliza en instantes con consecuencias inciertas que hasta ahora no alcanza a explicar la sociología política. No se pueden aplicar criterios de la radiodifusión para contenerlas. Punto número dos, su difícil identificación. Facebook es la materialidad de las noticias falsas, así como Google, empresa que ha reconocido que 0.25% de las búsquedas conducen a sitios con información no verificada. Para identificar, hay que saber de qué estamos hablando. En primer lugar, una noticia falsa de las que estamos hablando, las que hoy nos preocupan y nos ocupan, es aquella que con formato y estilo periodístico tiene como objeto deliberado engañar y confundir. no necesariamente es un rollo de un político. Sus creadores anónimos manipulan las URL. Esto es importante para quienes hacen estudios de Big Data, ¿no? Se pueden identificar a partir de la manipulación de los URL las noticias falsas. También los logotipos propios de la industria informativa para dar la impresión de ser medios serios. Las hay de dos tipos, aquellas con fines políticos como las que se viralizaron durante las campañas presidenciales de Estados Unidos, así como aquellas que circularon en nuestro WhatsApp, ustedes lo recuerdan, durante las protestas por el gasolinazo a principios de este año. Pero también las que se crean para obtener ganancias económicas. El mayor tráfico de noticias falsas es para obtener ganancias económicas, pero también las hay, desde luego, en el marco de campañas electorales para distraer o confundir en estos tiempos tan importantes para las democracias. En un ejercicio reciente, el laboratorio de medios del MIT y los laboratorios Neiman de la Universidad de Harvard propusieron siete tipos de noticias falsas. Podríamos estar de acuerdo con ellas, con otras no, podríamos proponer otras. Uno, las notas con titulares que no corresponden al contenido de las notas. Dos, cuando un contenido genuino es compartido con un falso contexto. Tres, cuando una noticia genuina es manipulable. Cuatro, las sátiras que tienen la intención de divertir más no de acosar. Cinco, aquellas que omiten información clave sobre un acontecimiento o persona. Seis, cuando las fuentes genuinas son suplantadas. Todas podrían aplicar, pero en realidad una fake news, una noticia falsa es cuando las notas son fabricadas deliberadamente para engañar. tres, es otro de los grandes problemas para atajar las noticias falsas, su carácter transnacional. Quisiera pedirle a los compañeros que están haciéndose cargo de las presentaciones, es un video corto, no dura mucho tiempo, que me va a ayudar a ejemplificar esta tercera reflexión alrededor del carácter transnacional de los clics. Gracias. 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 Online marketing is a job sector all over the world. People who have a good knowledge they can do marketing in here and earn some extra money from here. He can do this very easily and he can do it without any pressure because when he doing a job he has some pressure he has to maintain some time in office 9 to 5. In this sector they can work very easily and very independently so he can do anything as his own. Gracias. 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 Hi. I'm Jewel Rob. I'm a career solo and I'm doing these jobs like I do digital marketing and I do works for maintaining for sourcing for creating my artworks. And I lived in Dhaka I was born in Dhaka I was born in Dhaka. So here it is this is a space this is a place near to my home and every day I came to my office and after all of the month I get money and I do my artworks through this this helps me. They just developed a close user group the member is already groomed what to do they join their close user group and the administrator of the group collects those assignments that they have to like this kind of page they just throw the page link into that group a member of those that group will particularly visit that link and provide a like that's how some people are managing this kind of work no one can challenge this kind of activities because this is a real human being liking all those links well in reality I think I think I think that there I think I think thank you to the colleagues that are the video called Fields of Vision no longer long but what I wanted to see is that I wanted to see the transnational of this industry of the engaño in the granjas of click se lleva a cabo un trabajo digital invisible muy poco explorado con consecuencias en la vida democrática BuzzFeed en una investigación firmada por el connotado periodista Craig Silverman develó como en Macedonia ustedes vieron en este video lo que pasa en Bangladesh jóvenes desempleados se enrolaron en esta industria para crear noticias falsas que fueron a parar a los muros de los usuarios de Estados Unidos un fenómeno muy difícil de atajar porque no tiene lugar en el espacio nacional cuando hay quienes aún ingenuamente creen o ingenuamente o porque se hacen creen que el que tenga más clics va a ganar en una elección esto no es así y así se ha demostrado en la literatura científica disponible urge pues una ética de los estrategas de campaña si la opinión pública autónoma es el oxígeno de una democracia los bots como las noticias falsas la ahogan y ponen en riesgo si hay noticias falsas no es sólo porque las redes sociales las favorezcan porque haya jóvenes en Macedonia o en Bangladesh que quieran ganar dinero porque haya ciudadanos incautas que las viralizamos en nuestros muros de Facebook sino porque asistimos a un deterioro también de la confianza en las instituciones democráticas en que la integridad pública a veces brilla por su ausencia no va a faltar quien el año entrante quiera controlar la red cuando se ha demostrado que todo intento está condenado al fracaso y pone en riesgo otras libertades y ustedes se preguntarán bueno y después de este diagnóstico que nos acaba de ser María Elena en 10 minutos pues que podemos hacer está difícil pero si se puede miren me parece que Francia ha sido un buen laboratorio para contener las noticias falsas se consiguió gracias a una colaboración entre medios y empresas como Google y Facebook ellas tienen que estar presentes así como la Unión Europea que hizo un llamado a las empresas medios y ciudadanos para acabar con la industria del engaño entre los comicios de Alemania y Francia eso es pertinente hacerlo en México la Unión Europea le dijo a estas empresas a ver aquí no vas a hacer lo que hiciste en Estados Unidos aquí va a haber elecciones en Alemania va a haber elecciones en Francia y no puedes hacer lo mismo la situación política lo que indica un desarrollo de múltiples canales de acción cívica movilización y expresión que suplementa las modalidades tradicionales lo que representa un importante desafío para la democracia representativa después tenemos las aproximaciones de Castells Rovira Toreda y Reguillo que van más en el sentido de hablar de las formas en las cuales los sujetos involucrados en estas movilizaciones globales de los últimos años se articulan como ya sabemos Castells identifica estas redes de indignación como las llama en su ya clásico libro de 2012 con sujetos que están conectados en red él habla de sujetos que además participan de movimientos que son locales y globales a la vez espontáneos en su origen virales movimientos altamente reflexivos programáticos y cuyo objetivo digamos es el cambio de los valores en la sociedad por su parte Guiomar Rovira en un texto de reciente publicación este libro se publicó a inicios de este año habla de multitudes conectadas muy en sintonía con Toret y ella dice que las multitudes conectadas constelan otro mundo posible en el aquí y el ahora en el atisbo fulgurante de una plaza que se expande en las redes y crece vinculando figuraciones inesperadas son espacios de performance de prefiguración Toret por su parte habla de tecnopolítica como la capacidad colectiva de utilización de la red para inventar formas de acción que puedan darse o partir en la red pero que no acaban en ella finalmente quiero referir aquí el trabajo de Rosana Reguillo recién salió del horno titulado paisajes insurrectos jóvenes redes y revueltas en el otoño civilizatorio un libro editado por NED Ediciones en la colección de estudios de juventud que coordina Carles Feiche que recomiendo mucho para quienes les interese estos temas la colección completa ofrece un panorama interesante de lo que está ocurriendo en torno a estas temáticas es desde mi punto de vista un libro que se convertirá en un clásico y será muy citado próximamente por las potentes reflexiones de Rosana acerca de las movilizaciones globales que han tenido a los jóvenes como protagonistas inscritas en una perspectiva teórica sobre la sociedad contemporánea ese otoño civilizatorio que alude claramente a las crisis y al quiebre en distintos ámbitos de la vida social crisis que también nos lleva a revisar los paradigmas o nos obliga a revisar los paradigmas teóricos con los cuales pensamos la complejidad de las problemáticas propias de nuestro campo la comunicación inserta en las ciencias sociales en este libro pues Reguillo plantea la noción de paisajes insurrectos y dice los paisajes insurrectos emergen ahí donde las personas experimentan una pérdida de potencia y son capaces de nombrar si bien difusamente de donde proviene este afecto triste y coincidir con otras y con otros en esta experiencia esta autora propone articular tres dimensiones que identifica como centrales en la configuración la construcción y el sostenimiento de las subjetividades insurrectas en el espacio red en su vinculación con el acontecimiento disruptivo y la red de eventos que lo circundan para elaborar esta noción plantea el necesario análisis del contexto que posibilita estos momentos disruptivos que alteran el orden y la normalidad diría Rosana o se cuestionaría que es la normalidad como se plantea el acontecimiento en el medio de una normalidad que es insostenible y que se nos revienta en la vida cotidiana en el dato de todos los días en la información noticiosa en aquello que vamos normalizando y que no nos horroriza más porque desborda incluso los límites de lo imaginable la normalidad es una construcción histórica dice Rosana producida y compartida por una sociedad por ejemplo se asumen como normales las condiciones de pobreza exclusión y violencia que experimentan cotidianamente millones de jóvenes hasta que un acontecimiento rompe esta aparente normalidad y para ello entonces después recurre a la noción de acontecimiento que también es un asunto que nos compete mucho desde la comunicación y que para esto ella recurre a Baidú que dice que es una ruptura en el orden ordinario de las cosas o suplemento azaroso algo que frente a una figura instituida del ser llega de más de ahí que el acontecimiento no rompe un orden sino que lo exacerba las recientes movilizaciones que hemos tenido en nuestro país en los últimos años me parece que así lo demuestra el contexto más amplio el otoño civilizatorio al que alude esta autora digamos nos habla digamos de la retirada de la política y también del naufragio del lenguaje y los imaginarios con los que dotamos de sentido al mundo esos son los retos con los que nos enfrentamos los investigadores sobre movimientos sociales en red las movilizaciones globales la sociedad red estas multitudes conectadas la participación política en el espacio digital las subjetividades insurrectas son por supuesto grandes retos en el orden teórico y metodológico a continuación les daré algunos datos hasta aquí las coordenadas teóricas para no cansarlos más vamos a algunos datos para documentar la participación política juvenil son datos muy generales en este país de contraste es la pregunta por los sujetos actores sociales protagonistas de estas revueltas digitales de los años recientes en México pues resulta pertinente quiénes son en el caso que me ocupa pues quiénes son estos jóvenes activistas la obligada referencia a los condiciones sociodemográficas a los condicionantes sociodemográficos aunque insuficientes arrojan ciertas pistas en la clave de rastrear su preocupación por la política el acceso a la información y a las redes sociales los datos más recientes de AMIPSI señalan como podemos ver en esta lámina que como viene ocurriendo en los últimos años si ustedes lo pueden ver en extenso digamos el sector de la población que más está creciendo en el acceso a internet son los jóvenes aquí desagregue el dato pensando en jóvenes hay sujetos entre 18 y 34 años pues el 36% de la población digamos clases medias del total de los sujetos que acceden a internet el 90% disponen de un smartphone 83% accede a las redes sociales y el 74% busca información las tres redes sociales más utilizadas son Facebook Youtube y Twitter datos que por otro lado hacen eco con la encuesta publicada realizada y publicada por el Colmex en 2012 sobre la cultura política de los jóvenes en México que fue realizada en el contexto electoral pasado y que vuelve a suscitarnos interrogantes muy en la sintonía de lo que ahorita nos decía María Elena bueno quienes son estos jóvenes en particular digamos reflexionando con este asunto de los activistas jóvenes en nuestro país y allí en ese estudio se apunta que casi el 54% de los jóvenes utiliza las redes sociales como medio de comunicación muy en sintonía con la Mipsi casi 80% tiene Facebook menos del 30% tiene Twitter ahí podemos también hacernos algunas preguntas respecto a la especificidad propia de esta plataforma y por otro lado un dato que me sigue resultando importante para pensar en esta variedad de sujetos jóvenes pensando en todo el país en este estudio se señalaba que la televisión en 2012 fue el medio por el cual se enteraron más de lo que pasó en el proceso electoral 8 de cada 10 jóvenes este dato resulta sí interesante en el sentido de que nos habla de la diversidad de jóvenes en nuestro país no todos conectados sino con un acceso desigual como diría García Canclini a Internet a las redes sociales los protagonistas de estas movilizaciones recientes en nuestro país son entonces diríamos miembros de una generación que ha crecido con las tecnologías y aquí abro paréntesis algunos autores hablan de la generación del milenio generación arroba 2.0 y muchos en el argot periodístico y publicitario hablan hoy de los millennials etiqueta simplificadora de la que prefiero alejarme pero que sí entiendo aunque esto sería motivo de otra conversación y ahora no hay tiempo para ello que la conexión generacional es clave para caracterizar a estos jóvenes participantes de movilizaciones recientes en distintos contextos durante los últimos años acá ha sido el paréntesis son como ven aquí jóvenes urbanos clase medieros con cierta escolaridad y con acceso a Internet y aquí podemos hablar y ampliar esta noción de acceso no solo acceso sino apropiación agenciamiento algunos entonces también les llaman nativos digitales pero esta es otra discusión que aquí no vamos a abrir pero sí nos ayuda a pensar en cierta caracterización generacional de estos jóvenes activistas digitales las protestas las protestas en los últimos años a nivel global también se han caracterizado por el tipo de reivindicación formas de organización amplificación de las demandas y consecuente visibilización a nivel global trabajo colaborativo en red y de acuerdo al World Protest estudio realizado por Ortiz durante 2006 y 2013 y citado por Rosana Reguillo en este texto que aquí les estoy refiriendo digamos nos dicen que y este dato me parece interesante que han ocurrido 843 protestas en 84 países entre este periodo de tiempo 2006 2013 a partir de 2010 estas protestas se intensifican se han incrementado las protestas de alcance global y las principales causas de las protestas como ven aquí son asociadas a la justicia con la reivindicación o al cuestionamiento por la justicia económica problemas de representación y crisis política en general justicia global derechos humanos libertad y derecho a lo común cuestiones que podríamos pensar que si de alguna manera tuvieron que ver con las protestas en 2012 este con el yo soy 132 en torno a la problemática de la representación y la crisis política en general y al derecho a la información el ciclo iba acá me referiría al ciclo de movilizaciones entonces en México rápidamente ilustro pues estas recientes movilizaciones que aquí menciono que desbordan el espacio digital deben ser pensadas me parece en clave de un continuum on offline vimos en los últimos años pues esto las calles y las redes desbordadas nada más como para recordar paso acá rápidamente algunas fotografías de lo que pudimos constatar entre 2012 ¿no? este 2015 y quisiera después conectarlo o digamos cerrar acá esta última parte de mi presentación con las voces de los activistas ¿no? acá me baso en los datos de la investigación que he desarrollado con jóvenes participantes del yo soy 132 a quienes he dado seguimiento voces que me ayudan a entender algunas cuestiones que nada más acá iré esbozando y pondré digamos sobre la mesa una tiene que ver con los los espacios digitales las formas o disputas por la visibilidad y la apropiación tecnológica esta primera cita me parece bien interesante un joven me decía todos tienen un megáfono llamado internet en el momento fundacional del 132 en la Ibero resalta el testimonio también de una integrante que decía en aquel momento cuando le preguntábamos por qué lo hicieron decía por qué lo hicimos porque somos jóvenes porque podemos y por qué es divertido así decía ella dimensión lúdica inicial del movimiento decían ellos tenemos que hacer algo van a venir los candidatos a la universidad no puede ser que no hagamos nada frente a la visita de Peña Nieto el abucheo que ya sabemos todos el encierro en el baño y posteriores afirmaciones de sus asesores continuaron haciendo algo y aquí está este otro testimonio le decían bueno cómo abrimos un grupo en Facebook que hacemos subimos un video en YouTube en fin el resto es historia este componente emocional lúdico alegre y festivo que caracterizó el inicio del movimiento cambió drásticamente el primero de diciembre de 2012 con la toma de poder de Peña Nieto y cambió la narrativa del mismo y contribuyó a su fragmentación me referiré ahora aquí también a la forma en la que en sus propias palabras estos espacios digitales se convierten en espacios en disputa los jóvenes entendieron rápidamente que el espacio digital así como las calles eran esto un espacio en disputa y acá estos testimonios apuntan en ese sentido nos dice uno de nuestros informantes internet yo lo veo como un campo de batalla y esto lo decía en los meses siguientes al primero de diciembre de 2012 dice no es un campo de batalla que no hay que perder porque ese campo de batalla podemos tomarlo y crear un espacio de autonomía entonces tenemos que defenderlo como tal después quisiera también señalar cómo se fueron construyendo estas redes nodos y la estructura de trabajo colaborativo que empezó y se originó en las redes pero que después se desbordó en el espacio físico en las calles dos años después asumen el aprendizaje de ese trabajo colaborativo estas dos citas que ven aquí en la diapositiva me parece que lo ilustran muy bien dice uno de nuestros informantes entonces ahí es donde ya vemos o sea esto fue como un regadero de semillas dicen y que así como te puedo dar tantos nombres toda esta gente es parte de este proceso desde el inicio somos muchos y seguimos siendo muchos decía digo dos años después esto era 2014 para mí el movimiento ya se acabó ya no hay movimiento como tal lo que se quedó fue una estructura de trabajo y de conocidos a nivel nacional que eso sí es algo muy importante eso me decía este informante en 2014 y me pareció muy interesante para pensar sobre todo a partir de lo que ocurrió el pasado mes de septiembre con la rearticulación de redes en torno al al trabajo que la sociedad civil tuvo que hacer para enfrentar los acontecimientos del terremoto esas redes ese aprendizaje esas motivaciones por la política entendiéndola en el plano de lo cotidiano como forma de organización para el bien común me parece que fue evidente durante los días posteriores al terremoto del pasado 19 de septiembre aún estoy trabajando con los datos que estoy recabando pero quisiera compartirles aquí algunas intuiciones en ese sentido y aquí voy a recurrir a algunos testimonios de algunos jóvenes que participaron en las acciones en las semanas posteriores al terremoto y que fueron publicadas en la revista Horizontal un mes después del sismo y algunas otras que he estado haciendo también con los contactos que he podido acceder a ellos como les digo es un trabajo que apenas estoy iniciando pero que me parece que nos pueden también poner a pensar en esta continuidad en esta en esta digamos continuidad del trabajo de estos activistas que han aprendido en estos años y que siguen haciendo este trabajo también ahora en estos momentos dice esta esta chica Gisela Pérez Sanch dice somos la generación de la información nos dicen los millennials apáticos que equivocados están no nos interesan las instituciones oxidadas y los partidos políticos enmohecidos no obstante nuestras redes de solidaridad físicas y virtuales si existen y funcionan el 19 de septiembre es también una metáfora se movieron nuestras estructuras personales políticas y sociales reconocen entonces y podemos verlo en sus palabras el impacto de las movilizaciones previas en las cuales participaron en ese mismo sentido Aldabio Alvera señala los sismos de septiembre en nuestro país mostraron quién es quién si apocalipsis significa revelar la juventud mexicana mostró su compromiso aunque las autoridades también mostraron su rostro junto a los aliados en las corporaciones de medios la búsqueda televisada de una niña que nunca estuvo ahí exhibió a corporaciones de medios en quienes esta generación no confía a raíz de la crítica hecha por el movimiento estudiantil Yo Soy 132 contemporáneo del 15M Ocupi Wall Street y las revoluciones árabes acá se evidenció el conocimiento acumulado nos sigue señalando este informante la creación de plataformas independientes de diversos mapeos con geolocalización de zonas afectadas hechas por activistas digitales y por la propia población son canales independientes de participación como pocas veces campañas como rescate primero o plataformas como verificado 19S fueron tejidas en red y ocuparon territorios mezclaron así la actividad cibernética con la solidaridad en la calle gracias a la organicidad del activismo en internet y los recorridos de calle surgió el nombre hashtag 19S igualmente me comenta Claudia Ruñada alumna y asistente de nuestro departamento el departamento de comunicación de Leidero que también fungió como nodo en las actividades realizadas en las semanas posteriores al terremoto y ella me decía en ese momento lo que hice fue armar una lista de la gente que me estaba ayudando muchos eran estudiantes o profesores del propio departamento lo que los hacía confiables y de primera mano como para que la información me la pasaran por whatsapp en el lugar de los hechos establecí entonces el hashtag necesidad real para dar a entender que lo que se pedía era prioridad y subía las fotos de pantalla de los mensajes de whatsapp que daban aún más credibilidad a mis peticiones ya después vino la estampa de tiempo para marcar actualidad así se trabajó toda la noche del miércoles y buena parte del jueves el jueves al mediodía recibí una invitación de alguien en google para unirme al sismo task force un grupo de whatsapp al que pertenecía mucha gente por ese envío me pasaba por ese medio me pasaban información pero honestamente quienes me funcionaban más eran los propios iberos mi núcleo cercano que estaban en los lugares y los anónimos que me mandaban información de primera mano con fotos me parecen estos relatos bien interesantes en términos de la forma de trabajo que fue colaborativo y que fue muy importante en las redes pero que no solamente se quedó ahí como sabemos otro mundo es posible otra ciudad es posible en los testimonios resaltan mucho estas posibilidades de futuro que estos jóvenes ponen en sus propias palabras dice Francisco Carrillo cuando se termina el terremoto esta es quizá una de las preguntas que han sobrevolado las reflexiones de los últimos días cuando las ondas geológicas parecen otorgar una tregua y se estabiliza el balance de pérdidas porque nos hemos probado que otra ciudad es posible que hay otras formas de hacer política y de experimentar la vida en común se cuestionan también por la normalidad la interrupción de la normalidad produjo un vacío de sentido que llenamos con fragmentos de lo extraordinario la pereza habitual se sustituyó por una amabilidad redescubierta las prisas diarias por un presente detenido entre el miedo a nuevas réplicas y las atenciones a los damnificados esto me parece como central en muchos de los testimonios se cuestionan con esta idea de normalidad de a qué normalidad vamos a volver y lo conecto acá con lo que les decía al principio de mi presentación un poco en la sintonía con las reflexiones que nos propone Rosana Reguillo en este texto que les mencionaba respecto de la noción de normalidad y de cómo estas digamos estas movilizaciones entran para poner nombrar digamos esta normalidad evidente que es insostenible necesitamos otra normalidad dicen nuestros informantes otra normalidad otra forma digamos de pensar o de construcción ciudadana aquí este testimonio me parece también muy interesante dicen que eran claros los motivos desde la institucionalidad para generar la atmósfera de normalidad sobre todo en los días posteriores en los que se animaba a los alumnos a volver a las aulas pero cómo volver si tengo amigos evacuados cómo si no hay agua en casa de algunos de mis familiares cómo si hay municipios y colonias destruidas cómo si hay calles en las que no es seguro que transite tanta gente en fin dice Karen de Villa a esa normalidad yo no quiero regresar necesitamos otra normalidad y cierro también con estas reflexiones de Gisela Pérez de Hacha igual en el mismo sentido respecto de los aprendizajes que tuvieron lugar en esos días ¿no? dice que las redes y la tecnología son una herramienta pero nunca la solución es un aprendizaje que será la base para cuestionar nuestra oxidada vida política aunque ya no sea juntas como colectivo dice aunque no sé qué papel jugaremos a futuro pero ver al gobierno rebasado por la sociedad civil tal como ocurrió ¿no? hace 32 años y ya mucha literatura apuntada en ese sentido dice ojalá trascienda hoy la visibilidad no representa el punto culminante de un movimiento en otras etapas de la historia las marchas y la gente en la plaza sí lo eran pero creo que nuestro caso podría ser el inicio de algo que crece fuera de ese ojo público mientras los nodos se siguen reforzando acá quisiera pues cerrar con esta digamos estas tres ideas para poder seguir pensando conjuntamente lo que lo que queda digamos en la agenda a futuro para seguir trabajando como les digo a mí me parece que en estos testimonios en este seguimiento que he podido hacer con estos activistas durante estos años hay algo que se juega mucho en el largo plazo en la clave de la construcción de una cultura política de esta joven generación hay acá nuevas formas de participación política que vale la pena observar con atención para ver hacia dónde trascienden o hacia qué formas van digamos construyendo también otra otra forma de participación política y ciudadana y mirar por supuesto con atención lo que está ocurriendo por ejemplo en estas últimas semanas con la inserción o la apuesta de esta generación por la participación en la política formal de la que tanto se habían apartado y aquí con la irrupción de estas candidaturas independientes pensando sobre todo en la clave del próximo proceso electoral va a ser muy interesante ver qué es lo que va a ocurrir con ellas las experiencias en otros lugares del mundo pues no suelen ser muy optimistas pero bueno habrá que ver de qué manera esto ocurre o se traduce en nuestro país y yo creo que en todo caso los retos y aquí también lo entiendo como señala María Elena Meneses al final de su intervención yo coincido acá hay una serie digamos estamos viviendo además un momento muy importante en términos de esta guerra que se disputa hoy en estos espacios digitales y yo creo que en todo caso lo que nos debe mover a nosotros como académicos como profesores como investigadores ustedes como estudiantes de posgrado será pues pensar creativamente en nuevas metodologías y en nuevas formas de utilización de estos marcos teóricos que nos ayuden a entender la complejidad que digamos remite a estas problemáticas actuales entonces yo con esto cerraría mi intervención y pues de nuevo muchas gracias bien muchas gracias doctora continuamos con el doctor Raúl Trejo del Arbre investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 autor de más de 18 libros entre sus temas de interés figuran la relación entre prensa y poder el tema de la deliberación pública las redes sociodigitales y el derecho de las audiencias últimamente ha retomado el doctor la noción de posverdad para problematizar los alcances y límites de la cultura digital en su libro alegato por la deliberación pública denuncia un espacio público renuente a la discusión basado en el abandono de las ideas la pobreza de los interlocutores y la decadencia del debate en otro de sus textos también habla de infracciones constantes por parte de los usuarios de las redes distorsiones y mentiras identidades adulteradas propagación de valores agraviantes y simplificación de la realidad una visión crítica que por supuesto alimenta nuestra reflexión sobre la cultura digital bienvenido doctor gracias muchas gracias me da mucho gusto estar en esta muy apreciable UAM Coajimalpa por la que tengo y a muchos de sus habitantes mucho mucho efecto y me atiendo con mucho gusto sobre todo la invitación del doctor César Rodríguez Cano bueno yo a diferencia del activista que menciona Marisela en su muy interesante relato yo no quisiera ver no quiero ver un gobierno rebasado por la sociedad civil yo quiero ver un gobierno apuntalado por la sociedad legitimado en la sociedad y quiero ver una sociedad movilizada a partir de convicciones de una organización eficaz lo que vimos en el terremoto hace dos meses casi ya fue una respuesta pues repentina catártica muy eficaz en algunos momentos tumultuaria y desordenada de muchos otros ante una emergencia que evidentemente nos rebasó a todos a todos incluyendo al gobierno y desde luego a la sociedad y vimos y esto es del más merecedor del más enfático aplauso vimos a muchos muchachos que mucha gente creía eran parte de una generación indiferente y apática e individualista a pesar de su desconfianza con la política y que los hechos públicos a pesar de su renuencia a la participación en asuntos políticos los vimos desbordados ayudando en las tareas de rescate eso es el gran cambio que en parte se logró gracias al uso de redes sociodigitales y también a y antes que nada a ese entusiasmo colectivo a esa convicción solidaria que no sabíamos pero ahí está en muchos jóvenes mexicanos se traducirá esto en alguna participación común y capaz de influir en el resultado electoral me temo que no no hay candidatos de los jóvenes al menos hasta ahora no hay propuestas de los partidos para los jóvenes y no hay hasta ahora un uso intencional de las redes digitales por parte de los jóvenes para influir en política vamos a ver faltan algunos meses para el 1 de julio lo que si hemos podido constatar con el terremoto es que cada vez más la gente de todas las edades de muchas regiones en México se entera y se informa y se organiza ya no a partir de lo que dicen los medios convencionales sino a partir de lo que pueden encontrar y transmiten ellos mismos en redes como Facebook y Twitter y YouTube a las que yo prefiero llamar redes sociodigitales una encuesta de GEA y de la empresa ISA investigaciones sociales aplicadas muy poco después del terremoto encontró preguntaron en la ciudad de México en el estado de México en Puebla en Morelos en Oaxaca y en Chiapas que en promedio cuando la gente le preguntaba a usted cómo se informó de los efectos de los sismos no de los sismos de los sismos nos enteramos cuando no sabíamos de dónde agarrarnos esto es inevitable de los efectos de los sismos cómo nos enteramos el 25% en la radio 33% en televisión 42% en redes sociodigitales promedio nacional de las ciudades de los estados que mencioné en la ciudad de México la las redes tuvieron 40% televisión 32% la radio 28% un poquito más en el estado de México la mitad de la gente prefiere informarse por estas redes y solo el 29% televisión y radio y asómbrese en Oaxaca que uno pensaría es un estado lo es en realidad mal conectado donde la gente tiene pocos celulares pues no es cierto en Oaxaca el 16% se informó a través de la radio el 29% en televisión y el 55% a través de redes digitales estamos ante un cambio por menos no sé si en la cultura suíbica no sé si en las costumbres solidarias de la gente el uso de medios que en donde quedan desplazados los más tradicionales radio, televisión, prensa desde luego y se elige a los medios digitales los social media como dicen en inglés redes sociodigitales y aquí viene la parte preocupante del asunto que están intensa y constante y crecientemente permeadas por gente que quiere engañar la doctora Meneses ya nos hizo nos mostró un repertorio de preocupaciones que comparto desde luego sobre como estas redes son muy permeables a las mentiras son muy receptivas a lo que cada quien quiere poner el carácter descentralizado que tiene internet y que se replica en facebook y youtube y este tipo de redes permite que no haya control permite que no haya un eje permite su carácter adicionalmente abierto que cada quien se meta y mire y coloque lo que quiere y esta índole democrática de internet en donde todos miramos lo que queremos y colocamos lo que queremos también es una posibilidad de riesgo lo hemos dicho desde hace dos décadas o un poco más para que proliferen los engaños y para que crezca la desinformación son entonces estas redes la gran novedad cuando nos preguntan como es la participación política en los ambientes en línea pues hay que decir que vale la pena reconocer que hoy la política de manera inevitable se hace en ellas se hace en las calles se hace en las plazas se hace en televisión pero ningún candidato nacional sobre todo puede aspirar a tener relevancia en un proceso electoral si no tiene cuenta de twitter si no se exhibe en facebook si no tiene videos en youtube la gran pregunta que soy incapaz de responder lo anticipo es cuánto influye los contenidos en línea en la decisión de las personas nadie ha podido decir nunca cuánto influye la televisión en una elección mucho pues se nos hace que sí pero en qué porcentaje qué grupo de ciudadanos define su voto sólo a partir de un video de un spot en televisión o ahora de un tweet en la red que todos conocemos no lo sabemos ni lo sabremos porque los usuarios de los medios los públicos de los medios y ahora los usuarios de las redes digitales somos individuos por fortuna para nosotros por desgracia para el análisis social profundamente complejos y constantemente cambiantes un video que yo miro en youtube quizá me conmueva durante un rato pero si a la hora siguiente escucho un comentario de mis colegas de trabajo o a la noche una discusión en mi casa con la familia o si leo algo en el periódico puede ser que esa impresión inicial que me suscitó el video que podría haber motivado una decisión para votar o para simpatizar o no con una causa o un candidato político se trastoque completamente y somos diferentes el video que a mí me conmueve a lo mejor a María Elena o a César los mantiene absolutamente impávidos cuando vamos al cine a algunos nos gustan mucho unas películas y a otros no yo no he visto Coco bueno tengo conocidos que han salido a ver esta película absolutamente enternecidos conmovidos y otros amigos míos me dicen ni vayas es pura basura bueno en gusto se rompen géneros ¿a ti te gustó? sí tú la viste ¿no? el doctor César y yo no lloramos no tenemos alma bueno y aquí en las expresiones de ustedes he visto algunos que muestran expresiones de desagrado yo tengo mucha empatía con esa película la menciono solamente como ejemplo que no tiene nada que ver con la política o no estoy seguro porque nos permite verificar de qué manera ante el mismo contenido tenemos reacciones diferentes de tal suerte que un video de YouTube que difama a un candidato a lo mejor perjudica la imagen de este candidato ante muchos y la mejor ante otros por lo general los contenidos en redes sociales y digitales tienden a confirmar convicciones o certezas o preferencias que la gente ya tenía más que a movilizar actitudes diferentes excepto en esa franja que quizá las elecciones mexicanas se vayan sanchando en los siguientes meses de indecisos o de gente que no ha tomado preferencia por algún partido específico ahí es donde puede influir las campañas en línea igual que es donde suelen influir las campañas en radio y televisión no tenemos cómo medir cuánto influyen los medios tanto convencionales como los nuevos medios digitales y no tenemos tampoco de qué manera pronosticar qué influencia tendrá internet y esta colección de dispositivos y de medios que tenemos ahora para orientar o no las campañas frente a las cuales estamos las redes sociales esos sí son vehículos con gran capacidad para transmitir impresiones fincadas fundamentalmente en apreciaciones subjetivas ese tema o aquel personaje que me gusta no me enfadan tal causa me conmueve o me resulta indiferente aquel llamamiento o ese documento lo aplaudo o lo reenvío o me disgusta tanto que no solamente no lo comparto sino que además le pongo una manita así no hay todavía ¿verdad? un adjetivo y lo descalifico por supuesto podemos tener y con frecuencia tenemos razones para asumir definiciones como estas pero en el espacio sofocado por la prisa a la que nos enfoca en sus ritmos y la concisión a la que nos obliga en sus formatos estas redes digitales no suelen ser hospitalarias con la reflexión ¿qué necesitaríamos en un país con tanta con una cultura política tan desordenada y desigual con opciones políticas tan inciertas y cuestionables desde mi punto de vista al menos con tanta confusión que hay entre los ciudadanos respecto de los asuntos públicos tendríamos que discutir tendríamos que deliberar que como dice el doctor Rodríguez Cano es una obsesión reciente bueno desde mucho tiempo que transmitido en un libro y en algunos otros momentos pero no podemos depender de las redes digitales para propiciar este intercambio de juicios este cotejo de ideas y esta deliberación que reconoce en los otros como poseedores de ideas diferentes a las mías y que trata de intercambiar con ellos porque no es un espacio para ello Twitter 140 ya van a corregir 280 caracteres ahora equivalen a cuánto a cuántas líneas de un texto como este yo escribo cuartilla de 65 golpes más o menos cuatro líneas de las mías es un Twitter de los que hoy me deja escribir esta empresa se puede decir algo por supuesto se puede se puede invitar a picarle a un enlace que nos conduzca a otro documento una reflexión más amplia se puede sobre todo se puede descalificar se puede aplaudir se pueden expresar sentimientos y tratar de convencer a partir de la adjetivación y de la emotividad pero mucha reflexión ¿no? la hay en los espacios audiovisuales podemos convocar a un intercambio de ideas racional y razonable como los que dice Habermas al que cita César hace un momento o tenemos que conformarnos con la con el nuevo entorno mediático y digital que tiende a sobresimplificar los intercambios no sé si a ustedes les gustan las conferencias TED las TED Talks estas conferencias que están de moda que dicen que en ¿cuántos son ahora? 17 minutos? que en 17 minutos un protagonista de un acontecimiento o un experto en algo debe y puede transmitir una dosis de conocimiento suficiente para iluminar a sus destinatarios para conmoverlos son conferencias muy interesantes como espectáculo en donde el el ponente se adueña del escenario y suele comenzar porque hay un instructivo para hacer esas conferencias por explicar como un asunto conmovió su vida como su existencia se ha iluminado o deprimido o modificado o trascendido gracias a una experiencia concreta que tuvo y a partir de eso va logrando identificarse con su público y presenta una serie de ideas y concluye siempre con un mensaje optimista todo esto en poco más de 15 minutos que es más o menos lo que me deja mis anfitriones hablar en ese momento el problema es que el pensamiento es más complejo y las ideas son muy resistentes a la sobresimplificación porque entonces se convierten en eslóganes en 15 minutos o 17 un tema complejo se puede mostrar de velar quizás se puede resaltar su complejidad su complejidad pero explicarlo un programa político la ley de la teoría de la relatividad los hoyos cuánticos negro la física cuántica en 17 minutos pues no claro estoy siendo abusivo con esos temas pero ni la biografía de la persona por monótona que haya sido ni una experiencia drástica por traumática que haya resultado se vale reducirla a estos minutos y esta es la sociedad de la sobresimplificación en donde tenemos mucha prisa todo el tiempo yo mismo tengo ahorita cierta convulsión porque no he colocado ningún tuit en los últimos 47 minutos y no sé que han puesto mis amigos y la gente a la que sigo en esta red esta sociedad de la sobresimplificación es contradictoria con la necesidad que tenemos para acotejar ideas para contrastar las nuestras con las de otros para discutir lo que nos proponen los candidatos para debatir incluso asuntos tan recientes y fundamentales como el terremoto dice una de las declarantes que entrevistó Marisela no quiero volver a la normalidad pues bueno pues ni modo hay que volver porque hay que trabajar hay que ir al supermercado y hay que cuidar a los hijos o ir con el novio y venir a la universidad y al mismo tiempo tenemos que discutir por qué pasó de la forma qué pasó lo que pasó y qué es lo que queremos que siga hablo del terremoto pero podemos hablar casi de cualquier tema cuéntame ¿cuánto me queda? cuatro minutos la verdad es que yo tenía una intervención diferente acerca de cómo los políticos usan Twitter y Facebook pero entiendo que el sentido que tomó la mesa es otro estamos entonces en un ambiente dominado por la simplificación azuzado y avivado por las noticias falsas y tenemos la necesidad de los meses y en el año que sigue de estar muy alertas de tratar de contribuir aunque sea difícil a la discusión y tratar de discernir entre fíjense qué difícil la mentira y la verdad en un ambiente digital muy propicio a la propagación sin que sean identificadas su verosimilitud o su falsedad de noticias de toda índole yo creo que hay tres tipos de notas falsas primero las mentiras simples las que colocan usuarios por lo general individuales que no les gusta un candidato o una idea y que dicen ese candidato es un corrupto bueno a los que escribimos en línea y en periódicos con frecuencia nos dicen a usted le pagan pues sí le pagan en periódico no, no es cierto es un periodista vendido pues la verdad no compruébemelo pero cada vez que me dicen ese señor es un vendido y le pagan por opinar así hay una calumnia que se va quedando yo por eso trato de aclararlo siempre y replicarle ustedes son calumniadoras y esas cosas y nos ensarzamos en un litigio que nunca termina pero ese es un tipo de falsedad de versiones falsas en segundo lugar está la creación intencional de mentiras de una opción política a otra cuando alguien dice ese candidato si gana va a gobernar como si México fuera de Venezuela pues hay una imputación que es debatible y en tercer lugar está la promoción externa a las campañas políticas de versiones que tienden a modificar las percepciones de los ciudadanos y quizá alterar el resultado electoral en Estados Unidos la mayor parte de las fake news fueron promovidas por simpatizantes del ahora presidente Donald Trump y muchas de ellas fueron reenviadas y recolocadas por internautas y bots los internautas trolls son personas los bots son programas de computadora que estimulan ser usuarios enviados desde Rusia concretamente desde la agencia rusa para internet que se encuentra sobre todo en San Petersburgo que tiene 400 empleados dedicados todo el tiempo a inundar de notas falsas los cuentas de Twitter y Facebook de gente de todo el mundo y que algo influyó ¿cuánto influyó la gestión rusa ordenada por el presidente Putin y me siento como Jaime Maussan hablando de estas cosas porque parece que estoy hablando de cosas absolutamente demenciales y no se ha podido comprobar todo lo que estoy diciendo lo que no se puede comprobar es cuántos estadounidenses cambiaron su voto o orientaron su voto a partir de las falsedades propaladas desde San Petersburgo lo que se sabe es que 126 millones de personas en Estados Unidos vieron noticias surgidas en cuentas falsas que hubo 132 mil mensajes de twitter que trataron de confundirlos que hubo mil videos en youtube tan solo uno de los cuales fue visto por 9 millones de personas que tendrían a descalificar la campaña de la señora Hillary Clinton hace poco más de un año y todo esto nos lleva a terminar a preguntarnos qué hacer en el caso mexicano ¿puede la autoridad electoral modificar las noticias falsas? no ¿puede regañar al señor Mark Zuckerberg y decirle no permitas que en Facebook haya mentiras? pues no ni le iba a hacer caso ni tiene atribuciones yo no quiero una autoridad mexicana que censure contenidos en línea aunque sean mentiras de los rusos la tarea es de la sociedad y de los medios de comunicación que ya están en otros países comenzando a etiquetar qué notas son falsas y qué no y si regresamos a la experiencia del sismo y recordamos como decía Marisela que hubo una iniciativa de Grupo Horizontal que añado yo reunió a 500 jóvenes muchos de ellos viajando por la Ciudad de México en los días del terremoto el 19 y después revisando si lo que se decía ahí se cayó un edificio era cierto o no ahí se necesitan palas y sándwiches era cierto o no ahí ya no hace falta gracias al trabajo de estos 500 jóvenes unos en la calle y otros en sus computadoras se logró etiquetar con la etiqueta verificado 19S millares de mensajes que entonces contribuyeron a orientar y se logró elaborar el mapa de Google que se mencionaba hace un rato que el mismo 19 el martes recibió un millón de visitas que el viernes siguiente ya era 23 tuvo 5 millones de visitas que evidentemente sirvió para orientar a dónde conducir la ayuda y a dónde no yo les he dicho a los coordinadores del verificado 19S que ojalá el próximo año tengamos un verificado 1J pero no habrá que esperar hasta las elecciones deberíamos tener ya procedimientos alentados por gente que dispuesta a acotejar noticias y muchos jóvenes pueden hacerlo con algo de información en sentido común que nos permitan verificar cuáles son falsas y cuáles son parte de la discusión y de la confrontación que hay en todas las campañas muchas gracias muy bien muchas gracias doctor bueno hay espacio todavía para un par de preguntas no tenemos aquí varias ideas relacionadas con paisajes insurrectos con este cuestionamiento a la utopía libertaria que se pensó inicialmente sería internet con la sociedad sobresimplificada no sé si alguien tenga algún cuestionamiento por supuesto hay que seguir la conversación en realidad lo que exponen aquí es producto también de libros de artículos que sería muy útil que sigamos revisando en clase y que ustedes busquen por su cuenta quien les sea posible alguna pregunta hola como están es un gusto tener invitados como ustedes aquí en Coajimalpa estamos muy contentos por ello yo me surgen varias dudas quizá imposibles de resolver por ahora pero que me gustaría conocer cuáles son los pensamientos de todos los presentes en la mesa sobre algunos hechos podemos suponer que las redes sociales digitales la comunicación digital en general fluctúa entre esta idea del agenciamiento que mencionaba Marisela o quizá también con la idea de nuevas formas de socialización me parece a mí que quizá las nuevas generaciones las que ya pasan la generación de los millennials nativos digitales aunque es una noción simplificadora esté más cerca de esta idea nos socializamos a partir de las formas de comunicación presentes en nuestros entornos vivenciales hay alguna forma la pregunta es de contrarrestar el vaciamiento de sentido que produce la inmediatez la escasez de información esto de que cada vez son más breves los mensajes que tenemos que interpretarlos ya y atribuir verdad o falsedad o simplemente dar nuestra creencia a algo de lo que nos informamos en las redes sociales si pensamos que los medios de comunicación manipulan y mienten desde antes de las redes digitales pero en este caso tenemos esos jóvenes los porcentajes que nos presentaban que se informan y se comunican a través de redes sociales muchas veces están inmersos incluso los clase medieros en una educación que carece de formación crítica ¿cómo se puede luchar contra esta falta de criterio que acusa mucho de la población sabiendo que son carencias que vienen de su formación de vida ¿tienen alguna idea sobre eso? porque bueno serán los ciudadanos plenamente digitales del futuro en esta idea de que nos convoca a reflexionar sobre la ciudadanía digital damos espacio a otra pregunta ya ya bueno hola buenas buenas tardes ya mi nombre es Antonio Martínez soy director ejecutivo de Horizontal gracias por las citas a todos en el panel anterior voy a hablar en la siguiente y no que sea monopolizada del micrófono pero si quiero hacer una pregunta alrededor de las fake news porque es algo que digamos he pensado mucho y quizá no sé si María Elena tiene respuesta o el doctor Trejo ¿qué es lo siguiente? a veces tratamos las fake news como si fueran solamente un acto malicioso de alguien que quiere o está dispuesto a engañar pero que tanto digamos que tanto se puede reflexionar y creo que da para otra conferencia pero que tanto es también producto de de la configuración del sistema de medios de sus valores y de sus prácticas periodísticas cotidianas sociales cuando vemos que a ver en New York Times apoyó durante la presidencia de George W. Bush la teoría de que había armas de destrucción masiva en Irak eso digamos incendió una guerra que donde luego descubrimos que no era cierto básicamente quien mintió fue el gobierno y los medios de comunicación incluso los más respetados hicieron eso en estos días vemos como periódicos como El País que tiene que están respetados se ha vuelto un un panfleto del neofranquismo así directamente que representa el gobierno y y veía yo una encuesta del del Peer Research Center sobre los sobre la percepción de los usuarios porque a veces pensamos digamos con esta simplificación de que hay alguien dispuesto a engañarte pues que quien lee esas noticias es también tonto y la verdad es que hay un buen discernimiento alrededor de de que consideran que es fake news y y hay elementos de la realidad que que le hacen o que le dan sentido a alguien para creer que una noticia es más o menos más o menos este creíble y esos elementos de la realidad realmente no son mentira entonces hay medios de comunicación aquí en México el universal que presenta boletines gubernamentales como noticias donde pues ahí hay una una práctica de fake news disfrazada por periodismo con pues valores y prácticas muy muy concretas que tanto de este ecosistema mediático también alimenta la pues la proclividad a leer esas noticias y pensar que tienen cierto cierta lógica cierto ciertos elementos de la realidad y que no necesariamente pintan pues a un usuario que es que es tonto y que se deja engañar por alguien que es malo detrás de ello muy bien una tercera pregunta te puedes acercar a un micrófono porque estamos grabando para que se escuche que se escuche también en la transmisión por favor bueno pues este una pregunta que bueno en parte está relacionada con bastante de todo esto es este y que bueno algunos autores han intentado pues discernir con respecto a la relación entre medios tradicionales y medios sociales o nuevos medios la pregunta este surge porque Castells en uno de sus últimos libros él decía que no representaba en comunicación y poder decía que no representaba una amenaza para los medios tradicionales la emergencia de los medios sociales porque él ponía en el caso de Estados Unidos había bastantes televisoras y a pesar del auge del internet y la popularización de su uso pues habían todavía bastantes consumidores americanos de la televisión por poner un ejemplo entonces la pregunta sería bueno ese texto ya tiene cerca de seis años la pregunta es cuál es la relación entre los medios tradicionales y los medios sociales es decir representan realmente una amenaza estos nuevos medios para los medios tradicionales para los corporativos multinacionales de noticias de entretenimiento o prácticamente las relaciones que se dan entre ellos que parece ser que tienen que ver bastante con la estructura económica en la cual se manejan ambas corporaciones pues les da una especie de relación distinta entonces la pregunta es ¿qué sucede con ello? porque prácticamente no es fácil atisbar cuál es la relación entre ellos han habido algunos acercamientos han habido algunas choques de perspectivas ahí tenemos bastantes pugnas con respecto a la relación entre ambos corporativos ambos tipos de negocio entonces a mí me gustaría preguntar desde el punto de ustedes como especialistas en el tema ¿cuál es esa relación en la actualidad? gracias bueno gracias por sus preguntas voy a tratar de hacer algunas reflexiones en relación con los planteamientos sobre la primera pregunta bueno miren yo he pasado del del ciberoptimismo al ciberpesimismo moderado ¿sí? con base en lo observado la verdad con base en lo estudiado me parece que las redes sociales son cada vez territorios más intervenidos ¿sí? de manera que el agenciamiento ciudadano es cada vez menor cada vez hay menos espacios para el agenciamiento ciudadano en las redes sociodigitales como las denomina el doctor Raúl Trejo esto es una pena sí qué bueno que tuvimos ese pequeño espacio en el terremoto con el 19S pero cada vez estamos más condicionados por el poder algorítmico ¿sí? y me parece que esta es una gran agenda de investigación para los científicos sociales la mediación algorítmica ¿qué está haciendo Facebook con la propaganda electoral y qué estamos haciendo nosotros ¿sí? para poder enfrentar a ese poder algorítmico que hoy domina las redes sociodigitales reduciendo las posibilidades de agenciamiento sobre las formas diferentes de adquisición del conocimiento pues sí así es la generación actual así la tenemos que enfrentar no me parece que sea ni mejor ni peor que la anterior y mucho menos creo que debemos de caer en diagnósticos como el que en su momento hizo el recientemente fallecido Giovanni Sartori ¿no? son formas diferentes sus nuevas habilidades una nueva forma ¿no? de enfrentarse al conocimiento sobre las fake news pues es que el hecho de que todo puede ser una fake news pues es un gran problema es un gran problema para un escenario electoral el que un que el universal hable bien de cierto candidato ¿no? a la presidencia es una fake news pues no en el sentido que debemos entender a las fake news en el escenario electoral para que podamos nosotros entenderlas estudiarlas y atajarlas tenemos que hacer una definición conceptual ¿qué son las fake news? son las que tienen por objeto deliberadamente engañar sobre todo en contextos políticos porque si no pues una fake news puede ser absolutamente cualquier cosa ¿y por qué han trenfado las fake news? esta es una gran pregunta de investigación uno me parece que es por el deterioro institucional cada vez menos personas consideran que la democracia es un régimen viable eso lo dicen los estudios del latinobarómetro por ejemplo hay un deterioro en la credibilidad de los medios de comunicación si la hay y también están atravesando una gran crisis económica a partir de internet y también tiene mucho que ver la ontología de las redes sociales ¿no? una de las grandes características la más preocupante diría yo para asuntos políticos es la viralización de los contenidos en instantes en las redes sociodigitales y la cuarta es la cultura política digamos que estoy hilando cuatro cuatro causas ¿por qué las fake news son los que lo que son? ¿por qué son el fenómeno que hoy nos preocupa nos ocupa a quienes nos dedicamos a estudiar fenómenos de sociología política? por ejemplo en Estados Unidos dice un estudio de el profesor Howard del Oxford Internet Institute en Estados Unidos los estadounidenses se creyeron más las fake news que en Francia porque en Francia hay una cultura política mucho más sólida y porque le creen a su prensa esto es un asunto muy muy importante los que viralizamos noticias son tontos no yo la verdad vi a muchos periodistas no voy a mencionar sus nombres porque los voy a quemar aquí pero que la verdad es que en las campañas del Estado de México estuvieron compartiendo fake news periodistas por eso me parece que uno hay que definir que es una fake news en un contexto electoral como el que tenemos enfrente en México hay que entender las causas y aquí me parece también que tenemos que sobre todo los que son periodistas los que trabajan en los medios de comunicación tener claridad que es el gran momento para el periodismo es el gran momento del periodismo porque la fake news vive hasta que el New York Times quiere hasta que Le Monde quiere o hasta que algún periódico mexicano quiera es el gran es el momento para el periodismo para verificar las fake news sobre la pregunta relacionada con los medios tradicionales pues la verdad es que no hay una no hay una una erosión de los medios tradicionales estamos asistiendo me parece a una ecología híbrida un libro muy bonito muy sugerente de profesor Andrew Shadwick que fue premiado por la ICA el año pasado que se llama iBreathe Media System el sistema mediático híbrido ambos medios se complementan solamente me parece que vamos a ver lo estamos viendo que van a sobrevivir los grandes medios los medios que respeten a sus audiencias no los que les faltan el respeto a sus audiencias eso sí pero no van a desaparecer los grandes medios hay una ecología híbrida ambos se complementan nada más te digo estoy haciendo un estudio con Big Data del muro de Trump analizando aproximadamente 10 millones de tweets de lo que va del año alrededor del muro y te puedo decir que las fuentes de información son medios tradicionales no es arroba Pepito Pérez no es arroba Marmenes que es mi nick en Twitter son medios tradicionales entonces eso sí van a sobrevivir esos nosotros no pero hay una ecología mediática mixta en que ambos ambos sistemas mediáticos se complementan entre sí esos serían mis comentarios ¿cómo hacemos? ¿respondemos así? ¿sí? bueno yo me referiré un poco a lo que cuestionaba Roydín respecto de tu preocupación en el fondo es como esta preocupación por la formación crítica de estos jóvenes futuros digamos tomadores de decisiones políticos en fin yo creo que yo en este sentido sigo siendo optimista quiero seguir siendo optimista como diría Gramsci frente al pesimismo del intelecto que se imponga el optimismo de la voluntad y yo quiero pensar sigo queriendo pensar y lo constato o sea en la clave de que de que si hay digamos un caldo de cultivo en esta joven generación en esta generación a la cual impartimos clases con la cual digamos no solamente es que los estemos estudiando en mi caso particular sino que estamos en contacto todos los días con ellos en las aulas y yo constato de verdad un gran interés una preocupación digamos por muchos problemas sociales lo veo lo veo permanentemente me parece bien importante acompañar en todo caso yo hace poco decía justo a propósito del sismo en el caso específico por ejemplo del departamento de comunicación en la Ibero hablaba de un testimonio de una de nuestras alumnas que además es una asistente ella fue el nodo de los profesores del departamento y yo decía y ella y un grupo de alumnos que circulan por ahí y yo decía estamos aprendiendo mucho de ustedes ¿no? y yo creo que esa clave de pensar junto con ¿no? y ahí tenemos también yo creo que una gran responsabilidad nosotros los adultos los profesores por eso me gusta pensar mucho en esta idea de la conexión generacional de la que hablaba Mannheim porque esa no nos separa nos obliga a pensarlo conjuntamente y yo en ese sentido quiero seguir siendo optimista porque yo de verdad aprendo ¿no? de los jóvenes a los que he estado entrevistando en estos últimos años aprendo mucho de mis alumnos y yo creo que si hay una generación más informada con más acceso ¿no? a la información por más que estemos transitando en este terreno minado que ahora señala y apunta muy bien María Elena pero en todo caso no es muy distinta de lo que estamos haciendo todos los demás no solo los jóvenes ¿no? entonces yo creo que de nuevo pensar en la clave de ir trabajando juntos ¿no? para mí sigue siendo necesaria importante y relevante digamos y quiero ser optimista creo que que ahí hay un caldo de cultivo habrá que ver sobre todo insisto lo que pasará el año próximo ¿no? sí pienso que en esta idea de porque algo que aprendimos también mucho el mes pasado fue en esto en verificar la información en aprender ¿no? esto permeó las conversaciones también más en términos de la vida cotidiana yo hablaba con mis alumnos en las semanas siguientes esto de me decían le explicaba a mi tía a mi mamá o sea esto en mis grupos familiares ¿no? verifica la información esto me parece bien importante volvemos a la clave de lo que se hablaba en los medios de comunicación de la alfabetización con la televisión y hoy yo creo que con las redes es importantísimo ¿no? trabajar en esa clave o sea verifica la información constata y eso que se movió mucho en las semanas posteriores creo que puede ser una idea muy potente para seguir trabajando también en los escenarios que se nos vienen en el futuro inmediato y ese sería digamos mi punto de vista ¿no? con respecto a las fake news yo acá le cedo la palabra al doctor Trejo del Abre gracias Maricela bueno no sé si esta dependencia constante hacia lo efímero esté creando lo que dice el colega un vacío de sentido no sé espero que no pero me siento un poco incapaz de de decir tajantemente que no lo que si encuentro es que hoy en día gracias a tanto recurso de información gracias a a la abundancia de acceso al menos en nuestro ambiente de clase media universitario urbano tenemos posibilidad de enriquecer nuestra existencia conociendo mucho más que lo que conocían otras generaciones no estoy seguro no me tocó constatarlo si antes de la televisión la gente vivía una existencia emocionalmente más plena si se realizaba no lo sé no lo ridiculizo lo digo no lo sé lo que sí sé es que hoy tenemos muchas más opciones para consumir productos culturales de lo más variados para mirar películas muy diversas para enterarnos de lo que hacen muchos más lo que tenemos hoy es una hiper abundancia de ofertas que algunos literalmente nos quitan el sueño y que a otros más quizás nos angustien pero perdón que asume este tono de viejo nostálgico pero eso es lo que estoy comenzando a hacer cuando yo era estudiante solo podía ver cine en el cine y había unas cuantas salas de cine y a mí que me gustaba mucho el cine estando en el primer año el segundo de la licenciatura en la UNAM a veces iba a tres salas de cine por todos los rumos de la ciudad era otra ciudad iba de linda vista a la ciudad satélite podía ir a San Jerónimo iba mucho a los cineclubes de CEU y lo que encontraba ahí era un repertorio absolutamente limitado las nuevas películas francesas o del cine independiente estadounidense si es que llegaban llegaban a México siete, ocho o quince años después los libros que yo sabía que se acababan de publicar en España pues solo que tuviera algún amigo que viajara y eso había que ser un poco un amigo muy condescendiente para traerme lo que le pedía es más ni me enteraba de lo que se publicaba las revistas estadounidenses que llegaban a Sambors que eso ya existía por cierto y que yo veía con enorme envidia que eran carísimas me permitían tener un atisbo de lo que se estaba produciendo en Estados Unidos y comprar dos o tres y se requería un sacrificio importante para comprarlas cuando yo empecé a escribir en la prensa en el sol en uno más uno en la jornada que luego creamos me ha gustado siempre documentar mis textos tenía que ir a un lugar que todavía existe en la calle Filomeno Mata en el centro de la ciudad de México que se llama la torre de papel a consultar periódicos de los estados si yo quería escribir de una huelga de un sindicato de Saltillo tenía que ir a comprar los periódicos de Coahuila que llegaban tres semanas después bueno todo eso hoy lo puedo hacer en línea me entero de lo que ocurrió en Saltillo hace un rato descargo de Amazon el libro que me interesa que se publicó apenas ayer de veras y tengo ahora acceso a una maravilla que se ha vuelto absolutamente atentatoria de mis rutinas que se llama Netflix de veras empobrece eso mi vida pues a lo mejor si en un sentido y la diversifica en otro yo prefiero esta situación de hoy a las penurias que aquel estudiante pasaba corriendo por la ciudad en camiones además o a la necesidad de ir a consultar tres semanas después un periódico que se había publicado si es que llegaba además no lo podía ir a ojear había que comprarlo y me arrasgaba que no viniera ahí la noticia que yo quería eso hoy lo tengo en internet y creo por eso que desde luego haciéndonos cargo de los costos de la inmediatez de la frivolidad y superficialidad que padecemos de nuestros consumos de lo que sea tweets mensajes de facebook videos de youtube absolutamente manales y bobos a todos nos encantan muchos de ellos hay que reconocer que puedo acceder a otras formas de consumo cultural y de expresión desde luego si es que quiero porque no quiero o porque muchos no quieren ahí es otro problema estamos creando una cultura cultura en términos generales mucho más atada me siento muy regañón diciéndolo así pero no encuentro otro término a lo superficial y no es un asunto solo mexicano ni de la UAM ya no hay con excepciones grandes novelas ni grandes novelistas que en un libro que solían ser muy extensos describa toda una experiencia una historia una narración cuál es el Tolstoy de hoy cuál es el Proust de nuestros días cuál es el Joyce que juegue con el lenguaje y que desafíe en la literatura a muchos convencionalismos no lo sé pero si los hay van a estar tuiteando y quizá por las por las nuevas condiciones de espacio que imponen las redes sociodigitales dejen de escribir novelas tan amplias como las de autores que he mencionado y se empiecen a explayar de otras maneras en otros formatos que yo que yo no conozco bueno dice Antonio Martínez que por qué por qué tienen éxito las fake news no creo que sea solo por la noticia por la el desprestigio de los medios en aunque sea más bien por la insuficiencia de los medios en Estados Unidos entre qué sectores calaron mal las noticias falsas entre la gente que no lee periódicos que si mira el canal es por cable mira el canal de Fox y jamás la CNN que si compra una revista un periódico compra los 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 hay varios circuitos y son noticias que le dieron a esas personas lo que querían que les dijeran son personas dispuestas a creer si a mí me lo dicen digo que es ridículo que en una pizzería al norte de Washington en Virginia la señora Gera de Quillington tenía escondidos a unos niños de los cuales abusaba es absolutamente ridículo bueno, eso se propaló lo vieron centenares de miles de personas y hubo un loco que lo creyó con tanta convicción él iba de Oregon, no sé dónde que agarró un rifle, viajó centenares de kilómetros y llegó disparando para salvar a esos niños o sea, se necesita estar muy mal de la cabeza para creer eso, y hay muchos locos en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, ¿qué hay que hacer en México? ahora que lo pienso, creo que la verificación es muy importante, pero no va a ser suficiente la verificación la vamos a ver nosotros si verificado 19S y horizontal decidieran tener un programa de cotejo de noticias nos va a servir mucho a nosotros pero no a los locos que quieran creer lo que se diga de algunos de los candidatos no me extiendo en ejemplos los medios tradicionales están amenazados por los nuevos medios yo quisiera decir que no con María Elena pero encuentro que los editores y dueños de los medios consideran que sí sobre todo y esto hay que estudiarlo más en el esquema mexicano ¿de qué viven en México los medios? pues del dinero público de nuestros impuestos yo digo que no debiera haber ni un peso de publicidad oficial es otro tema pero está ligado a este pero como hay mucho dinero hay muchos medios que siguen recibiendo dinero público y que ahora que hay opciones en línea son medios que si tenían pocos lectores ahora no tienen prácticamente ninguno ¿quién lee el periódico cambio el periódico uno más uno yo no sé quién no hablo de otros porque a lo mejor dicen que escribo uno de ellos son periódicos que desaparecieran si no hay publicidad pero que ya hoy y esto es a lo que quería llegar están resintiendo la falta de lectores porque muchos se fueron a las redes digitales y porque el gobierno federal en una decisión muy curiosa muy perversa ha resuelto asignar publicidad a los medios tanto electrónicos como impresos a partir de la presencia que esos medios tienen en internet entonces si reforma el universal la razón la crónica la jornada tienen muchos bytes muchos likes en internet reciben más dinero público si no la tienen entonces no ¿a dónde llevará esto? pues a que se estrechen las opciones a que haya menos medios quizá más recursos públicos para otras cosas pero menos opciones y las que haya cada vez más adheridas a las grandes corporaciones muchas gracias muy bien pues muchas gracias muchas gracias les entregamos un pequeño diploma un reconocimiento por su visita muchísimas gracias que ahora está ubicado en la en la colonia Roma pero próximamente estará en otros en otros lugares y quizá ojalá deschelanguisado y donde se dan un montón de debates que después pasan a la página editorial donde la gente se reúne a tener pláticas charlas eventos culturales etcétera y donde tenemos un programa educativo pequeño modesto un programa educativo que tiene que ver con periodismo con una escuela de derechos digitales y que allí se reúne la gente a eso a generar comunidad pero también hablar un lenguaje común y que es es precisamente el el asunto si ustedes se fijan y lo pienso en términos de medios de comunicación y política y pensando en la mesa anterior que no más casi me causa un dolor de hígado en algunos puntos pero si ustedes se se fijan cuando hablamos de participación política y vemos los medios si ustedes ven los medios tratamos de hacer un mapa de palabras alrededor de 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 las palabras relacionadas con los con los políticos hay un lenguaje un lenguaje muy particular que que nos habla de ciertas cosas no como reformas estructurales libre de comercio estado de derecho yo lo llamo estado de derecho estado de derecho legalidad no sé una serie y es un lenguaje que que es el lenguaje del estatus quo es el lenguaje que habla la élite política la élite cultural y que busca y que persigue y que usa toda la infraestructura cultural y mediática de este país para promover ese lenguaje es un lenguaje ni siquiera me quiero fijar en los efectos que tiene ese lenguaje en términos de instituciones de políticas públicas de prácticas políticas es un lenguaje es un lenguaje común que todos hemos ya aceptado y en cambio cuando cuando hablas de otras cuando hablas de despojo cuando hablas de racismo desde luego cuando hablas de exclusión cuando hablas ese otro lenguaje encuentras muy poquita infraestructura cultural e intelectual en este país o que está anquilosada por ahí en los años 70 y 80 y que y que y que después no después no México es el sin duda el el alumno más que saca 10 en en términos de doctrina neoliberal entonces ese lenguaje lo que nosotros buscamos es crear una pequeña infraestructura cultural que tiene que ver con el intelecto que son los medios de comunicación a través de la revista que tiene que ver con las prácticas a través del centro cultural y que tiene que ver desde luego con con el conocimiento a través del centro educativo que empiece a hablar otro lenguaje que empiece a generar otro tipo de de tecnología social a través de asuntos muy análogos ¿no? o sea ir a una clase o ir a tomarte una chela pues es un asunto análogo pero que permite generar y ya poniendo ejemplo nada más me causa mucho pues honor y humildad ¿no? pero ver como citaban el tema de verificado 19 pues sí fue ahí estuvieron en horizontal durante 7 días miles y cientos cientos de activistas ahí estuvimos prácticamente sin dormir viéndolo de la verificación datos del temblor pero no no lo que me gusta destacar de aquí es que no es un asunto casual ni espontáneo como parece ese que es esa red de personas que estuvimos ahí como nació que éramos cuatro personas básicamente viendo qué hacer allí en horizontal pues somos gente que nos conocemos de atrás de otros años de otras luchas de otros movimientos somos gente que estamos conectadas entre nosotros que tenemos confianza entre nosotros y que y que hemos conformado una red a través de estos años que permite articularnos de manera rápida ¿por qué? por un asunto muy sencillo porque confiamos entre nosotros confiamos como pares que somos capaces de responder con una filosofía pues humanitaria frente a esto pero y frente a muchas otras cosas en esa red hay gente que ha acompañado a los papás de los 43 estudiantes desaparecidos de Yotzinapa hay gente que ha acompañado a los padres de los de los niños pues asesinados de la guardería ABC es decir es una red de personas que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y por eso no es casual que nos juntemos cuando hay una contingencia como un sismo pero tal parece o algunos medios de comunicación lo trataron de poner como miren cómo se organizan de la nada pues no es de la nada vamos un montón de años viéndonos en las calles generando confianza entre nosotros entre nosotros y eso y eso y ahí sí soy un poco más de la visión optimista sobre las redes digitales pues qué es qué es Twitter o qué son las redes sociales si no son amplificadores de las redes sociales que ya existen nuestros padres nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo eso es una red social lo que sucedió en el sismo fue que esa red social salió a la calle entonces era una red social desplegada en la calle pero una red social que se tenía confianza entre cada uno y cada retuit lo que hace es amplificar la confianza que nos tenemos entre nosotros si entre nosotros confiamos cada quien y cada quien se retuitea quien no nos conoce de nada ve a esa red o a ese enjambre como un enjambre de confianza y lo que hace es proyectar esa confianza hacia 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 afuera y eso fue lo que sucedió exactamente la amplificación de la confianza entre una red que ya se conoce que puede trabajar de manera articulada es creo que lo más poderoso que yo reflexionaría de allí y que nos lleva ya a un último punto y que tiene que ver con la mesa anterior pero que nos deja un montón de preguntas digamos después de que sucedió esto y que varios nos están preguntando oigan van a hacer esto para las elecciones no sé no sé si esta red esté dispuesta quiera que uno puede imaginar un proyecto similar pues sí probablemente que cuesta un montón de dinero y que nadie te lo va a dar por supuesto pues también es un reto interesante por eso horizontal se ha planteado siempre como un proyecto autogestivo que rechazamos cualquier tipo de publicidad si bien en nuestro sitio no hay ningún tipo de banner rechazamos la publicidad oficial rechazamos la publicidad comercial y no estamos interesados en ningún tipo de ese patrocino y por eso podemos decir más o menos lo que queramos y entonces nos llevó a una reflexión que ahorita estamos trabajando para ver qué hacer hacia el futuro o sea sí es verdad que hay una posibilidad de hacer esto en las elecciones pero pues podemos no ser nosotros puede ser otra red que probablemente tenga más recursos que se conozca que haga cosas de medios es decir pueden ser los que estaban en la mesa anterior y en lugar de ver lo que hacemos nosotros hacerlo ellos y nosotros abrevar de ese conocimiento es decir es eso es invitar a que a que se den cuenta que uno no vive solo vive en una red social que ocupa un tiempo y un espacio geográfico que permite organizarse pero algunas de las dificultades que tuvimos y con ese término es precisamente con la hiper centralización y corporativización de la red de internet tener que pedirle que tocar la puerta a google porque porque hay otros mapas hay ushuaidi hay open street maps y sin embargo todo el mundo tenemos aquí google en el teléfono y era más fácil entonces al final te quedas decía el doctor trejo hay un montón de 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 cosas que elegir en realidad hay muy pocas nada más que con apariencia que son muchas y en realidad solo hay google y solo hay facebook y solo hay twitter entonces esto digamos ese planteamiento tiene que ver con redistribuir el internet redistribuir nuestras propias comunidades y un un tema gigantesco que no es la el de la el de la eh literatura digital o como como el digital literacy como enseñar a la gente a usar esto sino no sino apropiarse de la tecnología que ese es un concepto muy distinto apropiación tecnológica tiene que ver con nosotros controlar los fierros los cables los tubos pero también la programación de de eso ¿no? entonces tiene que ver con redistribuir la red apropiársela para que estas redes sociales que están en la calle eh puedan generar sus propias tecnologías y sus propios lenguajes eh para para presentar ahí sí una versión mucho más compleja eh de la realidad en el sentido eh acabo de terminar mi primer libro que sale en febrero eh y que tiene que ver con la idea de expropiar google eh y hacerlo como una como una gran cooperativa pública global donde todos seamos dueños pero tiene que ver con esta con esta idea atrás de como de como el hecho de estar centralizado son ya no son las cortes ya no es la vida pública la que decide sobre nuestro derecho a libertad de expresión o de acceso a la información sino que son unos señores en una corporación es Mark Zuckerberg un nuevo juez y un nuevo presidente sobre cuáles cuáles son o deberían de ser no solamente nuestro derecho sino nuestra moral ¿no? con el tema de los pezones con la diferencia del tratamiento de los pezones femeninos y masculinos en Facebook unos los censuran y otros no entonces hay un señor que que está prohibiendo algo que no está prohibiendo ninguna ley ¿no? entonces la manera en como ellos van decidiendo pues no es no es sana y eso sí que eso sí que va a causar una una molestia social mucho más grande de la que se prevé de la que se prevé y pasa pasa lo de Santa Fe se empiezan a convertir en pequeños Santa Fe son infraestructuras que lejos de promover la comunidad la rompen y y y y y no dejan ni una banqueta para que caminen allí y ya con eso termino porque ya tengo que salir corriendo así que muchas gracias bueno continuamos claro que le pueden enviar algún tweet o algo sí me pueden me pueden mandar preguntas a arroba antonio marvel perfecto como en los cómics muchas gracias arroba antonio marvel y yo se las respondo con muy feliz muchísimas gracias muy bien platicamos con compañero hasta luego gracias compañero profesor Raúl Roidín no lo importante que es no perder el oficio de escuchar o sea de dejar quizá es útil escuchar a los que han investigado durante mucho tiempo a los jóvenes pero también de escucharlos y de aprender y de eso se trata un poco esta mesa afortunadamente también coincide con nosotros Claudia Ocaranza Abascal quien es periodista de datos e investigación en tecnologías para la transparencia miembro del proyecto poder rinde cuentas quien es quien wiki y mexico leaks y bueno le hemos invitado a compartir su experiencia en mexico leaks como esta plataforma que conjunta el periodismo y la cultura hacker en algún sentido habíamos tenido ya un encuentro para hacer un taller sobre mexico leaks sin embargo justo por el sismo lo hemos estado retrasando pero nos da mucho gusto que por lo menos nos venga a platicar y a dar un poco el contexto sobre que es esta plataforma y cual es su incidencia gracias muchas gracias bueno les voy a contar un poco que es mexico leaks y partiendo de esta idea de comunidades comunicación y tecnología mexico leaks precisamente lo que busca al ser una plataforma de filtración es cambiar estas dinámicas de comunicación y de crear comunidad desde los espacios que son digamos más privados dentro del gobierno y de las empresas y entonces al ser una plataforma de filtración nosotros recibimos información digamos privilegiada que tiene gente que está dentro de organizaciones públicas y privadas y nos las hace llegar y bueno nosotros somos un grupo de periodistas de medios y de organizaciones y esta información que recibimos la analizamos la investigamos y la publicamos la contrastamos muchísimo y podemos tardarnos mucho tiempo en finalmente publicar algo mexico leaks fue lanzado en marzo de 2015 por una iniciativa de free press unlimited que es una asociación y tienen tecnología también de global leaks que es otra organización de la que ya les contaré actualmente conforman mexico leaks ariste y noticias animal político proceso periodistas de a pie r3d y poder de la cual yo soy parte de poder entonces la idea central de mexico leaks es que funcione precisamente como un espacio en donde los ciudadanos se sientan confiados de poder filtrar y mandar información que es de interés público o que en su opinión es de interés público y para que nosotros la investiguemos y la publiquemos en medios y organizaciones libres y además siempre con un digamos con un componente de anonimato que es súper importante para las fuentes mexico leaks nace en un contexto que todavía permanece en el que como también decía antonio ya no es solamente el gobierno quien decide lo que tenemos que pensar o hacer o actuar sino también organizaciones privadas y ninguno de los dos ámbitos está acostumbrado a rendir cuentas ¿no? entonces esto hace propicio el nacimiento de mexico leaks y esto también es lo que mantiene los engranes de mexico leaks ¿no? todas las filtraciones que nos llegan y que podemos investigar queremos ser este espacio seguro digamos para los ciudadanos para los informantes whistleblowers en inglés que nosotros en mexico leaks respetamos y cuidamos y digamos esto es el corazón de mexico leaks la gente que está dentro de las organizaciones públicas y privadas y deciden ser valientes porque se necesita valentía para hacer esto porque es de alguna forma retar el status quo y cambiar las dinámicas y mandar información con esperanza de que algo cambie ¿no? entonces ellos recolectan pruebas y las envían a través de esta plataforma siempre de manera anónima de forma de que ni nosotros sabemos quiénes son la gente que nos está mandando la información esto es muy importante sobre qué documentos deben y pueden ser filtrados en mexico leaks ¿no? hay veces que nos llegan más bien como un leak que dice tengo la sospecha que tal o un documento de Word eso pocas veces lo podemos investigar porque la verdad es que no tenemos un hilito que jalar no tenemos un documento entonces siempre que hacemos campaña y hablamos en este tipo de foros decimos que necesitamos documentos oficiales ¿no? recibos, facturas relacionadas con licitaciones amañadas fotos, videos cosas oficiales digamos que nosotros podamos comprobar por nuestra parte que prueben corrupción o malas prácticas dentro de empresas u organismos públicos también entonces ahí está un poco la ruta de cómo alguien llega al sitio de México leaks para poder enviar cualquier cosa se les pide que descarguen Tor que bueno más adelante les explico y mandan los documentos se les da una digamos un código personal y único y con eso ellos pueden estar en comunicación con nosotros y nosotros con ellos en caso de que lo quieran en caso de que no lo quieran no volvemos a saber de ellos y solo vemos la filtración como les decía el anonimato es lo que se vuelve la clave ¿no? ¿cómo podemos estar seguros de que o más bien cómo los filtradores pueden estar seguros de que ni nosotros los periodistas que revisamos esa información sabemos quiénes son ellos porque tenemos tecnología detrás que así nos lo facilita como les decía la tecnología está proporcionada por GlobalX que es una organización que promueve fuentes abiertas open source software libre para permitir filtraciones seguras y anónimas y lo hace en diferentes partes del mundo también usamos como les decía Thor Hidden Services que es bueno Thor no sé quién conozca aquí Thor me imagino que muchos les cuento un poco es un protocolo de red de internet diseñado precisamente para cuidar la privacidad y el anonimato de los usuarios este protocolo hace digamos que se esconda la ruta por donde va la información cuando nosotros nos conectamos desde Google y nuestra dirección de internet del protocolo IP cualquier persona lo puede ver y puede saber dónde estamos y en una de esas está quiénes somos si está relacionado de alguna forma o tenemos información pública con Thor esto se esconde entonces no lo sabemos nosotros no sabemos quién digamos de qué computadora salió esa información o salieron esos documentos así es precisamente como funciona Thor ¿no? se crea una especie de ruta encriptada además en la que es imposible rastrear para nosotros hacia atrás desde dónde salió esa información por eso es que México Leaks funciona con esto y México Leaks no permite que nadie mande información desde un buscador que no sea Thor ahora una cosa es ya está asegurado el anonimato pero obviamente la información está en manos ahora de seis periodistas que somos actualmente en la alianza y cómo cuidamos esa información pues tenemos diferentes métodos una es Leak Tops con Tails Leak Tops es decir las computadoras que tenemos son específicamente para México Leaks cada uno de los equipos tiene una y no funciona con internet no está conectada a la web de ninguna forma y funciona con Tails que es digamos como un un sistema operativo que está en una USB y yo lo conecto y tengo un montón de claves para entrar y claves que solamente yo me sé ni siquiera las tengo anotadas en ningún lado por ejemplo tenemos nosotros entre la gente de la alianza nos comunicamos siempre por vías seguras y cifradas email con llave PGP por mensajes por Signal y Telegram cuando nos reunimos nos reunimos generalmente cada 15 días o más o más cercano cuando hay publicaciones que vamos a sacar y en nuestras reuniones nunca hay celulares por ejemplo usamos Tor también para investigar y siempre que vamos a publicar limpiamos los metadatos de las imágenes que nos hayan hecho llegar y si no las usamos también las guardamos en esta misma computadora bueno en ese mismo Tails al cual nadie va a tener acceso si no tienen las claves ahora esta fue como la parte técnica ¿no? de cómo lo hacemos y esto es una parte que a mí me parece súper importante de México Leaks que destapa una forma de hacer periodismo en México que casi no se hace que es periodismo colaborativo ¿no? y no solamente periodismo colaborativo entre tres amigos que queremos hacer cosas no es entre gente que son de medios que incluso podrían ser competencia o que son competencia para muchas otras cosas ¿no? tenemos Aristegui Noticias Animal Político a Proceso que tal que ni siquiera ellos en sus orígenes tienen una idea de hacer periodismo colaborativo pero gracias a México Leaks tenemos que hacerlo porque si no no hay forma de que una sola persona investigue todo lo que lo que recibimos ¿no? entonces ¿qué hacemos? bueno nuestras técnicas investigativas básicamente es Paper Trail y Follow the Money es decir nos aseguramos que todos los documentos recibidos sean verdaderos ¿no? ¿cómo lo hacemos? pues por ejemplo si me llega no sé documentos de una licitación de un concurso para comprar uniformes y esos documentos no son públicos en Compranet que es donde se ponen las compras públicas del Estado pues entonces usamos muchísimas solicitudes de información pedimos a a las dependencias estos papeles digamos para obtener los originales y no solamente tener los que nos hayan hecho que llegar y obviamente siempre el componente de recursos públicos o sea es interesante ¿no? definir qué es interés público pues es donde hay recursos públicos es donde la gente hemos puesto nuestra confianza en organizaciones públicas pero también privadas y que no se estén haciendo bien las cosas con ni con nuestra confianza ni con el recurso público entonces ¿qué hacemos? investigamos confirmamos les puedo decir que esto es el 80% de cuando sacamos una nota investigar y confirmar es el 80% del trabajo de todo lo que hacemos siempre buscamos obviamente la otra parte ¿no? las diligencias y vamos a sacar una nota de Enrico Ochoa buscamos a Enrico Ochoa y le preguntamos qué piensa del millón de pesos que no debía de tener y por suerte nos contestan porque pues también hay esta presión de que son medios como Animal Político o el Stiguen Noticias que obviamente no quieren que manchen su nombre entonces ahora de hecho ya son dos años pero el primer año de México Leaks esto fue más o menos lo que sacamos estas publicaciones y a dos años de México Leaks tenemos 70 notas publicadas tenemos el premio Frida 2016 que lo dan por innovación digital para iniciativas que precisamente promuevan un cambio social o económico dos funcionarios han dimitido uno que se llamaba Velasco Alvear y era aviador en ProMéxico en Estados Unidos nosotros pudimos probar que precisamente no iba a trabajar ahí ni nadie lo conocía pero ahí cobraba su sueldo y otro que más reciente cuando fue el concierto de Roger Waters en el en el Zócalo él usó la azotea del Palacio Nacional él trabajaba en el Palacio Nacional para invitar a sus amigos con alcohol y cigarros y ver desde ahí y pues él subió fotos a a Facebook hablando de redes y nos le hicieron llegar eso y nosotros pudimos investigar que efectivamente él trabajaba ahí que no debió haber usado ese espacio ni por o sea por un tema cultural pero por un tema de seguridad también porque digamos si él se podía subir ahí cualquier persona se podía subir ahí y hacer cualquier cosa con la plaza con el Zócalo lleno de gente ¿no? Enrico Ochoa aceptó que recibió su resueldo y lo donó supuestamente no hemos seguido ese millón de pesos y sí fue donado pero tenemos ahí la propuesta de hacerlo hemos demostrado la cercanía entre el narco y el gobierno mexicano con los abusos a derechos humanos también y algo muy interesante que hemos visto que ha pasado en los últimos meses es que México Leaks ya es una válvula de escape para los ciudadanos en momentos críticos eso me refiero cuando fueron las elecciones del Estado de México nos inundaron el buzón de información alguna valiosa alguna no podemos investigarla alguna sí salió no todos los aliados de México Leaks estamos obligados a salir siempre a las mismas publicaciones pero salieron cosas de las tarjetas por ejemplo del Estado de México que daba el PRI y también con el terremoto nos llegó muchísima información sobre malas prácticas tanto de las empresas constructoras como del gobierno en cuestión de urbanismo ¿a dónde vamos ahora? pues nuestra idea desde México Leaks es obviamente potenciar plataformas de filtración en otros países de América Latina pero Leaks ya lleva un año andando y se planea también como estrategias regionales y de América Central que están buscando financiamiento digamos que ahí cada país o cada región tiene a sus aliados y cada quien tiene que buscar su forma de subsistir México Leaks existe también gracias al financiamiento de Free Person Limited tampoco aceptamos ninguna forma de publicidad aunque no creo que nadie en el gobierno nos quisiera dar publicidad de todas formas y bueno esto es un tema que a mí me parece muy importante más allá de qué hacemos en México Leaks o quiénes somos o qué es lo que buscamos ¿no? el tema central y la razón por la que existe México Leaks es porque estamos en un estado de derecho en el que no se protege a la gente que puede filtrar información ¿no? entonces por eso el anonimato es tan importante y tan relevante para nosotros y para la gente y para que México Leaks siga existiendo mientras no se viva en un lugar donde se puede proteger a estos filtradores ¿no? ya lo decía Edward Snowden que vivimos en un sistema político moderno que mantiene un control monopólico de la información en este sentido México Leaks potencia una comunidad digamos oculta si lo quieren ver así que funciona por debajo del status quo pero que busca hacer cambiar ese status quo de alguna forma ¿no? o sea en realidad nosotros quienes investigamos los medios que publicamos esto somos solo la parte de enfrente somos solo la portada pero lo realmente importante es esto y el tema para mí que hay que poner en la mesa no es solamente las filtraciones o si México Leaks funciona o no o qué es lo que hemos logrado sino qué se les está permitiendo a la gente filtrar y este control de la información que existe actualmente en país y en muchos otros en México y en muchos otros países ¿no? esta es una cita de Michael Forst vale la pena leerla completa lo voy a hacer otro grupo de defensores que está particularmente en riesgo son los informantes las leyes internacionales de derechos humanos reconocen y garantizan a todos la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información las legislaciones actuales también protegen el derecho de los periodistas a informar al público en general sobre los casos que podrían vulnerar los derechos fundamentales sin embargo este no es el caso para aquellos que por la naturaleza de su trabajo pueden tener acceso a información relacionada con casos incluyendo corrupción salud seguridad o ambiental actualmente no hay un marco jurídico en México que defina reconozca y proteja a los ciudadanos o servidores públicos cuando revelan información por el contrario los informantes pueden ser procesados especialmente si revelan información relacionada con compañías transnacionales o estatales es una cita de Michael Forst él fue el relator especial de las Naciones Unidas en una visita reciente que hizo a México este año a mediados de año y después de escuchar muchísimas muchísimos testimonios y entrevistas no solamente con periodistas pero también con quienes estamos de este lado pero también con informantes es evidente que no existe el marco legal para que una persona pueda si es digamos si es descubierta que sacó información de su empresa o del gobierno pueda ser protegida y entonces en este sentido se vuelve súper importante que plataformas como México les existan y que además le den a la ciudadanía la confianza de que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son y por eso no los vamos a poner en riesgo y nosotros asumimos ese riesgo también porque somos periodistas que tenemos el derecho a informar y podemos defendernos de alguna forma bueno y para terminar esta cita de Edward Snowden él dice en su manifiesto que revelar información sobre irregularidades se ha convertido cada vez más en un acto de resistencia política muchas gracias muchas gracias curiosamente en términos en tiempos de tanta comunicación no sabemos todavía dónde viene Eric quizá vendrá Google para investigar dónde viene su dispositivo no bueno le agradecemos muchísimo a Claudia entonces todavía vamos a dar oportunidad creo para para que se presente Eric que nos avisó que si viene pero que viene tarde vamos a hacer una primera sesión de preguntas para Claudia en este caso de reflexiones quizá sobre el caso de horizontal no entonces le cedo el micrófono a ver Raúl sí resulta muy interesante encontrar la información que nos vienen a presentar hoy Antonio o Claudia respecto a estos mecanismos y a estos grupos que buscan una forma diferente de informar de enterar y por lo tanto crear conciencia y generar otro tipo de prácticas sociales particularmente me llama la tensión la metáfora que hacía Antonio sobre los canales de comunicación pensando en las redes digitales las redes sociales digitales son los caminos transitables son los límites por los que digamos las instancias en el poder sean de gobierno sean económicas financieras etc nos dicen por aquí te puedes mover esto es lo que puedes ver al mismo tiempo permiten que haya cierto tipo de informantes que se llevan su tajada del pastel etc pero que también contamos como sociedad y gracias al esfuerzo de organizaciones como México Leaks con rutas escondidas para pasar con túneles con pausa desnivel peatonales en este caso que si nos dejan llegar de un punto a otro o que nos permiten enterarnos me gustaría preguntarle a Claudia que tipo de depresión sufre México Leaks y los organismos periodísticos asociados por el trabajo que están realizando gracias bueno actualmente no hemos sufrido digamos presiones evidentes o sea me refiero a a cosas que atenten contra nosotros algunos algunas personas de los del grupo que investigamos si ha recibido tweets emails relacionadas sobre todo quienes están más en el en el ojo público me refiero a Aristegui Noticias Animal Político Proceso no tanto las organizaciones poder es una organización está un poco digamos salvada porque no estamos tanto en el ojo del huracán entonces en ese sentido sí pero así es como se ha recibido digamos un poco de presión obviamente también cuando sacamos una información cuando la estamos contrastando y cuando estamos hablando con con las personas digamos que están del otro lado pues también ha habido malos ratos cuando estábamos haciendo el artículo de la investigación del tipo este de Roger Waters del concierto yo fui quien habló con el oficial mayor del Palacio Nacional bueno o sea se puso súper agresivo ¿no? súper agresivo y este no me amenazó pero evidentemente movemos y removemos cosas que les incomodan ¿no? entonces hasta ahora no hemos tenido como esta presión porque al final tampoco nos financia nadie o sea no recibimos dinero de México de ningún gobierno ni de ninguna empresa ni de México ni de otro país ¿no? es una organización quien nos financia y próximamente seremos autogestivos también entonces es difícil tratar de controlarnos porque no hay intereses que nos puedan tocar realmente Hola Claudia primero felicidades gracias por la exposición estaba revisando la cuenta de Twitter de México Leaks y en el perfil mencionan que buscan construir un México transparente a mí me ahorita bueno en los días corrientes me sale la duda la falta de un fiscal anticorrupción no nos dice algo sobre la transparencia integridad y todo esto de los funcionarios que al final son también ciudadanos y bueno ¿tú qué ves de solución ahí? o sea ¿cuál sería una opción viable? sí es súper interesante y pertinente a tu pregunta creo yo lo que pienso es que una cosa es el sistema en el que estamos todos en el que convivimos todos y a menos que quieras estar en la cárcel tal vez no te puedes salir de ahí públicamente ¿no? pero otra cosa es que esta transparencia no sea como hey yo Claudio Caranza tengo estos papeles y se los voy a dar ¿no? no pero otro tipo de transparencia es yo no tengo por qué decir mi nombre si al final el interés público no está en mí ¿no? el interés público está en esos papeles que prueban una corrupción o una mala práctica y los voy a hacer llegar a quienes lo pueden publicar y lo pueden verificar de alguna forma entonces en ese sentido eh o sea es interesante el papel que juega la gente que nos manda la información ¿no? que vuelvo a decir para mí es gente súper valiente que como dice son ciudadanos y quien vaya a ser el fiscal es ciudadano y quienes sean los jueces que van a ejercer el nuevo sistema anticorrupción son ciudadanos ¿no? yo siento que el sistema nos ha hecho más bien a la gente que son funcionarios que está dentro del sistema digamos que vive de él y que come de él creen que le deben más a ese sistema que a su propia condición de ciudadana entonces creo que es importante retomar este poder que tenemos como ciudadanos de decir ok yo vivo de esto pero afortunadamente existen estas herramientas que me hacen que yo no me ponga en riesgo y no y no eh sacrifiquen tal vez mi sustento y pueda hacer llegar esto ¿no? y esto es de interés público entonces para mí es un poco volver a esa idea de somos ciudadanos antes que funcionarios ¿no? y como ciudadanos si tienes acceso a cierta información que es de interés público y que y que tú crees hasta por un tema moral que no está bien lo que se está haciendo dentro de la organización pública o privada en la que estés eso se tiene que saber ¿no? y eh sí como también México Leaks es un poco lo que apunta ¿no? como empoderar a estas personas ciudadanos funcionarios que quieren y no solo funcionarios empleados también de empresas privadas por ejemplo que tienen esta este chip tal vez de obligación de decir yo sí quiero construir algo mejor y yo sí quiero tener una democracia más fuerte ¿no? es un poco como crear esta conciencia a ti yo Claudia una pregunta en este mundo sumamente vigilado a lo mejor solamente ciertas personas o ciertas comunidades conocen cómo protegerse a la hora de enviar cierta información que tanto vale la pena arriesgarse ¿no? si eres un ciudadano normal vamos a decir entre comillas y tienes no sé información creo que de pronto también a lo mejor habría que pensar en cómo empoderar a otro tipo de personas ¿no? que no solamente tengas gente que contribuye habitualmente pero que de pronto tienes todo un mundo que puede contribuir a otro tipo de información yo creo que el tema de seguridad tecnológica es súper importante ¿no? porque no se trata solamente de para un empleado sacar un documento escanearlo y si lo escanea desde la oficina y si lo manda desde la computadora y el correo de la oficina son cosas que al final del día muchos de los filtradores no en México pero en otros países han sido descubiertos porque no tanto por su culpa sino por culpa de la gente que recibe esas filtraciones y no cuida esos documentos entonces ahí creo que viene de los dos lados o sea por un lado la gente que está dispuesta a enviar este tipo de documentos pero lo pueden hacer por una plataforma que es segura y nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de que esos documentos si tienen metadatos por ejemplo no estén los metadatos ¿no? Ahora ampliar también la conciencia de la seguridad digital es súper importante no sólo para temas de filtrar información sino para todo porque como bien dices estamos súper vigilados ¿no? Entonces simples hechos como sacar el celular de reuniones cuando están hablando de temas delicados ¿no? o que no quieren que nadie sepa o usar un correo encriptado que si les interesa les podemos dar talleres para hacer eso o sea ¿sabes? también varias de las organizaciones que estamos en México Leaks trabajamos por eso como para que la gente tenga tecnología más segura ¿no? o use la tecnología de una forma más segura más bien pero para mí no es solamente el lado o la responsabilidad del ciudadano que quiere sacar algo en el caso de México Leaks es totalmente la responsabilidad de quienes estamos de este lado y recibimos la información que ni el gobierno ni nosotros lleguemos a la persona final ¿no? es un poco por ahí la reflexión en cuanto a seguridad digital independientemente de que sí deberíamos todos estar un poco más preocupados ¿no? y desactivar nuestra ubicación tal vez cosas así ¿no? cosas súper sencillas que las podemos hacer y que no nos quitarían nada Muy bien ¿alguna otra pregunta? Bueno como les comenté el caso de México Leaks es un es este uno de los ejemplos más serios que podemos encontrar de periodismo colaborativo en la actualidad en el cual la tecnología tiene una importancia de verdad relevante entonces agradecemos muchísimo que nos vengas a exponer el caso ¿no? la fortaleza una de las cosas más interesantes es la fortaleza de la red de medios ¿no? que hace que tengan una solidez pues bastante confiable ¿no? Muy bien muchísimas gracias Claudia tenemos una una constancia para ti le damos un aplauso a Claudia otro de los casos que hemos estado siguiendo con muchísima atención por lo que podemos aprender también un caso que ha sido premiado internacionalmente es el caso de de redes ¿no? y el trabajo que están haciendo con las redes de telefonía comunitaria en varias varias partes del país y para ello nos acompaña Erick Huerta doctorante en o doctorado doctorante en desarrollo rural bueno tiene un doctorado social que importa más que es que coordinador adjunto general adjunto de la organización redes por la diversidad equidad y sustentabilidad hace además de coordinador de política y defensoría en rizomática y bueno es impulsor de redes de telefonía celular comunitaria para no extendernos demasiado pues le damos la palabra bienvenido este te tocó bautizo el tráfico a Santa Fe muchísimas gracias bueno y una disculpa por la tardanza ¿no? tuvimos que hacer todo un recorrido de la ciudad una reunión en la mañana con la Secretaría de Comunicación estamos viendo cómo ampliar un poco este este proyecto ¿no? creo que llegamos una fase de sostenibilidad donde tenemos resueltas ciertas cosas pero la red todavía es pequeñita pequeñita en el sentido de usuarios y bueno pues uno de los valores importantes de las redes pues es la agregación entonces tenemos que ver cómo cómo poder irnos moviendo hacia otras partes y necesitamos algunos temas de infraestructura que ya ya les habremos comentado siempre que me toca hablar de este proyecto la verdad es que utilizo un video porque el nuevo no es fácil este comprenderlo ¿no? dicen oye y no es de Telcel y no es de Movistar y este cómo funciona ¿no? entonces hay un videíto por ahí no sé si quieren lo podemos empezar unos cinco minutitos ¿sí? y ahí está desinformémonos hermanos hasta que el cuerpo aguante no sé si quieren La autonomía en sí es, bueno, desde mi saber Shida, lo entiendo como el poder construir cosas, hacer cosas con lo que tengamos. O sea, la autonomía construida desde nuestra visión, sin depender tanto de cosas que vengan de fuera y que a veces rompan con la forma de vida, la forma de visión que tenemos nosotros como zapotecos. Entonces, primero empezamos con la radio en sí, la radio. ¿Por qué? Porque aquí no teníamos, o los medios de comunicación que nos llegaban, nos llegaban noticias de Veracruz, que es el que más estamos cerca. Nos llega la televisión, las grandes televisiones nos llegan, pero de la región no había nada, o sea, nadie nos decía qué estaba pasando en un pueblo, qué había en otro, en eso. Entonces dijimos, vamos a establecer una radiodifusora. Y empezamos con la radiodifusora, dimos primer paso a nuestra autonomía. Andando en esto, decíamos, tocamos puertas, decía la gente, es que necesitamos cómo comunicarnos por teléfono. Fuimos a las oficinas de Telmex para teléfonos domiciliarios. Lo primero que nos dijeron es que es un pueblo chiquito. Empiezan esta reunión en Talea con 30 autoridades comunales. Escriben una carta a la SCT diciendo, por no sé cuántos años hemos estado pidiendo este servicio, no se ha cumplido. Y nosotros ahora hemos investigado y vemos que hay esta parte de la ley que nos ampara. Y nosotros mismos vamos a empezar a dar nuestros propios servicios. Bueno, pues, Juanjo. Antes, cuando no había este celular comunitario, íbamos en los teléfonos de acá, que está el Telmex y el otro Telecom, algo así es. Pero ese, por ejemplo, nosotros siempre hablamos nueve minutos, que es lo que hablamos a Oaxaca en celular. Es que ya debemos tener a la mano 85 hasta 90 pesos. Pero nosotros, por ejemplo, pagamos 30 pesos al mes, que es lo que tenemos que pagar cada mes. Entonces, si tenemos 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, lo que nos da alcance a nosotros, entonces, eso es lo que ponemos el crédito, dijéramos. Pues aquí los jóvenes lo utilizan mucho para comunicarse, así como que ya ahorita tienen más libertad de expresión, así, hablándose ahí. Y más con los amigos que tienen novia y más libertad tienen ahí. El gran porqué de hacer eso y de habernos metido en tantas cosas tan complejas es por necesidad. Las comunidades de Oaxaca y muchas comunidades rurales de México y del mundo han sido totalmente dejados fuera de poder ejercer su derecho a la comunicación. Y en ese sentido, eso es lo que motiva al proyecto, encontrar soluciones a escala humana que pueden permitir que las personas ejercen su derecho a la comunicación. En el modelo de nosotros, la gente es dueño, o sea, las mismas personas son los dueños de la red que utilizan y tienen que asegurar que sigue funcionando con sus cuotas de recuperación. Entonces, es como una lógica totalmente distinta. Lo que a nosotros nos interesa es el servicio, sí, aquí con un poquito de dinero y que nos dejen en paz, que no nos vengan a tocar, podemos vivir tranquilamente. Entonces, pues, viéndolo así desde la parte intelectual, todo lo que estamos haciendo, sí va contra el esquema de arriba, contra nosotros. Lo que significa el proyecto, yo creo que sí puede representar un peligro porque permite romper unos mitos y al decir, ¿sabes qué? Si podemos hacer eso, sí podemos hacer eso y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en contextos desfavorecidos económicamente. Eso yo creo que es muy, es algo poderoso. Yo creo que es algo como que representa un peligro en cuanto a la conciencia que puede creer. Ya vamos a hacer tres años, tres años de que iniciamos y bueno, en el proceso de estos tres años han pasado un montón de cosas, ¿no? Yo creo que hemos, pues, superado varios obstáculos, hemos pasado varias vicisitudes, por supuesto, porque ha sido como todo un reto en algo que nunca había existido, ¿no? Este, pues, a mí me gustaría que este proyecto fuera, sí, como tal cual como está funcionando ahora, pero a lo mejor también dando estos pasos que la tecnología te obliga, ¿no? Porque nosotros somos una comunidad que está afortunadamente llena de muchos jóvenes todavía, a diferencia de otras comunidades de la sierra. Y los jóvenes, pues, te piden, ¿no? Te exigen, quieren estar en contacto, quieren estar comunicados, ¿no? Y por supuesto hay mucha gente que está en otras partes del país y del mundo, entonces, pues, ahora ya quieren estar en contacto a través de las redes sociales, ¿no? Yo siento como que la tecnología quiere homogenizar el mundo, de alguna manera, ¿no? Y lo que tenemos que hacer o no dejar pasar es eso. Tenemos que, desde cómo somos, quiénes somos y todos somos distintos, desde nuestros contextos, apropiarnos de la tecnología. Que se adapte la tecnología a nuestras costumbres. No nosotros adaptarnos a la tecnología y entonces nos rebasa. El conocimiento que vamos a ir generando es desde acá, desde directo en campo, ir tomando del conocimiento, por eso del saber chisa, del saber zapoteco. Eso no quiere decir que se va a pelear con la telefonía, sino la telefonía viene a reforzar esta parte del saber que tenemos. O sea, el saber es universal. Entonces nosotros los zapotecos también tenemos nuestro propio saber. Y creo que como el gran signo de interrogación es, precisamente... Bueno, lo dejé aquí un poco. Sí se va a... Espero que el video les haya podido dar como una idea más o menos de lo que trata el proyecto. Y justo es importante cómo se llegó a este proyecto, ¿no? O sea, yo creo que detrás de cada tecnología hay una filosofía, hay una idea que motiva a desarrollar algo, ¿no? Y en el caso que vemos, por ejemplo, de México Leaks, pues bueno, ahí ya les habrán expuesto de las ideas que están detrás de eso, un para qué, una razón. En este caso, este proyecto, pues viene de... no es algo que nace ahorita, o sea, no es una idea que nace hace tres o cuatro años, que fue cuando empezamos, ¿no? No, sino desde el movimiento zapatista, hay una demanda en los acuerdos de San Andrés de generar condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, administrar y operar sus medios de comunicación. Esta demanda, pues implica construir esas condiciones, unas condiciones que el Estado nunca generó y que nosotros nos las tuvimos que dar. La materialización de la generación de esas condiciones es este proyecto. ¿Y qué fue lo que nos permitió llegar a eso? Bueno, primero era, pues obviamente una necesidad específica, pero una necesidad que debía ser atendida conforme a una filosofía específica, la filosofía de la autonomía. Es decir, vamos a atenderlo, pero lo que queremos no es que venga aquí Telmex, además Telmex no va a querer venir, porque le sale muy caro, pero además no es esto lo que buscamos, sino que buscamos es que la red sea de la gente, la red pueda administrarse y operarse por las propias personas. No a las personas como una posibilidad de, como simplemente la satisfacción de una necesidad, como receptores únicamente, sino como constructores de esa propia tecnología. Y cuando hablamos de autonomía, la verdad es que la cosa no es fácil, ¿no? Porque si queremos, todo el mundo puede decir, no, sí, queremos autonomía y todo, pero la autonomía te compromete, la autonomía cuesta. Tienes que generar tu infraestructura, manejarla, irla desarrollando, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a eso. O sea, incluso dentro de las propias comunidades, pues hay unas que se han salido y dicen, no, pues es que yo lo que quiero nada más es que me den servicio de telefonía y ya yo no me quiero meter en nada de la red, ni que la red sea mía, ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía que está en esta construcción de la autonomía, pues impera varias de las capas por las que se construye este sistema. No sé si por allá había una presentación, nada más para mostrar algunas gráficas. Bueno, este es un ejemplo, por aquí está el doctor Carlos, encontró este artículo de hace muchos años cuando las grandes compañías no querían dar el servicio a las localidades en Estados Unidos y utilizaron las cercas para mandar las señales de telefonía, ¿no? Y entonces, esta cuestión que decía Osvaldo de Yaviche, de hacer las cosas con lo que tienes a la mano, ¿no? Con lo que está ahí. Bueno. La primera cuestión que teníamos que, o la primera elemento que está en la filosofía de la construcción de esta red es que es una red colaborativa, ¿sí? Es una red donde se unen varios operadores. Es decir, no es una red de un solo operador como una red de Telmex, sino es una red que incorpora varios operadores, que utiliza, que cada operador hace lo que sabe hacer mejor, ¿no? Entonces, ¿quién es mejor para operar una red en la comunidad? Pues la propia comunidad. Es decir, no puede ser Telmex mejor que la propia comunidad para administrar esa red, la gente se conoce, ellos saben, ellos definen cuánto cuesta, cuánto se va a aprobar, y es la comunidad la que es dueña de esa red. Pero esa comunicación pues tiene que salir de la comunidad, sino nada más tendríamos una red que nos sirve a nosotros, hay que conectarla. Entonces, ahí hay pequeños operadores locales, llamamos ISPs, están ahí solitos. Entonces, ellos proveen el servicio de Internet. Son otros operadores distintos. Después, pues necesitamos el servicio de telefonía. Pues hay unas compañías de voz sobre protocolo de Internet, que a las que también se les compra créditos, y todo esto se va integrando. Pero, bueno, pues estas comunidades necesitan capacitación, se necesita desarrollo tecnológico, y entonces se constituye Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, que es una asociación civil, pero básicamente es una cooperativa. Es decir, todas las comunidades participan en la gestión de esta organización. Ahí ustedes, a quien vieron a Osvaldo, pues él es el tesorero de esta organización. Entonces, básicamente este es el esquema de la arquitectura de esta red. Ahora, los procesos de cómo llega la telefonía a cada comunidad, pues bueno, es un proceso más o menos lento. Si ustedes a lo mejor le hablan a Telmet, nada más es cosa de que venga e instale, ¿no? Bueno, aquí, pues no, ¿no? La primera etapa tiene que ver con que la comunidad dé su consentimiento. Diga, se reúne en asamblea y diga, bueno, sí, nosotros queremos eso. Pero además de eso, tienen que nombrar un comité. Ese comité se va a encargar de gestionar la instalación de la red. Entonces, ese mismo comité va a tener que instalar junto con el personal técnico la estructura. Eso que significa que cuando falle, ellos van a saber qué parte o qué componente falló. La van a poder quitar, desmontar, montar, hacer todo esto que no te permite normalmente otra compañía. Y luego, bueno, ellos, ya que se hace todo esto, pues ya se instala, ¿no? Entonces, es un proceso que puede llevar varios meses en lo que la comunidad se pone de acuerdo, ya lo hace y lo opera. Pero además, pues implica que la gente se tiene que capacitar, ¿no? Entonces, constantemente, pues es una plataforma, ahí la vieron ustedes, muy sencilla para manejar, para cargar el crédito y tal, ¿no? Pero bueno, las comunidades normalmente tienen cargos, ¿no? Hay el que se encarga del agua, hay el que se encarga de la luz, hay el encargado de gobierno, de esa manera que puede ser un presidente municipal, pero que son cargos que a veces duran entre uno o tres años en las comunidades de usos y costumbres. Esto forma parte también de esos cargos. Entonces, normalmente no reciben un salario, sino que, bueno, ahora te toca a ti. Entonces, cada año, pues bueno, hay que estar capacitando a estas propias comunidades y creando una base, ¿no? Entonces, esta filosofía de autonomía también permea el proceso organizativo. Y luego, pues también tiene que ver con la tecnología, ¿no? Necesitamos una tecnología que sea costo accesible, ¿no? Acá está. Ajá. Costo accesible que sea fácil de operar, pero que también sea abierta, software libre, ¿no? Porque necesitamos que más gente la esté construyendo y que podamos adaptarla a lo que nosotros queramos. Entonces, esa es la parte, la capa tecnológica. A ver si tengo por acá. Aquí está. Aquí está. Esa es la capa tecnológica, digámoslo así. Y, por el otro lado, pues bueno, ya está cómo se organiza esta institución. Podría ser solamente técnica, ¿no? Pero no, bueno, aquí tiene un área de gobierno, un área que tiene que ver con la operación y la innovación, que eso lo tienen todas las compañías de telecomunicaciones. Pero aquí hay un área que es muy importante, que es el área de vinculación. Que es el área que está en contacto con todas las comunidades, recibiendo las ideas, las demandas, las necesidades de las comunidades. Y tratar de ir generando acciones dentro de la estructura de red que sean correspondientes a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, en alguna armó su 911, ¿no? Entonces ya se generó ahí el 911. Otra demanda que decían, oiga, nosotros queremos mandar mensajes. No se pueden mandar mensajes nuevos fuera de la red. Ah, bueno, pues ya nos pusimos a desarrollar un WhatsApp propio, ¿no? Ya tenemos ahí el WhatsApp propio, ya está funcionando. Entonces, ahorita ya hay mensajes. Eventualmente, quisiéramos tener más cosas, ¿no? A lo mejor hay una necesidad constante de microseguros, por ejemplo. O sea, en estas comunidades hay un problema muy grave de escasez de recursos económicos. Entonces, cuando una persona se enferma, va a dar al hospital, la gente se endeuda. Y ahí el costo del crédito es altísimo, ¿no? Los agiotistas ahí te llegan a cobrar un 20% mensual, 30% mensual. Entonces, vuelven cosas impagables. Si eventualmente, bajo este esquema, pudiéramos generar un esquema de microseguros, bueno, sería ideal, ¿no? Pero para poder lograr eso, también necesitamos crecer en usuarios de la red. Son cosas que te van, que en la misma operación te van moviendo, ¿no? Te van diciendo hacia dónde tienes que jalar. Y, bueno, es, obviamente, esto parece muy sencillo, pero ha implicado unos retos enormes, ¿no? En el sentido, hay cuatro operadores aquí en México, que es Telcel, Movistar, AT&T y Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Está al nivel de todos esos operadores, pero acá, en estas compañías trabajan cientos de personas. Acá no llegamos a 10, ¿no? Los que estamos operando esta red. Pero es la colaboración de todas las comunidades, de otras organizaciones, de estos esquemas colectivos, de hackers que están en otros países desarrollando los sistemas y que nos permiten, pues, hacer de todo esto una realidad, ¿no? Yo quisiera dejarlo aquí y, bueno, más bien ahondar en las preguntas que les haya dejado esto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Valió la pena la espera, sin duda? Yo tengo una pregunta en lo que va, por ejemplo, en el desarrollo de estos sistemas de telecomunicaciones locales. Por lo que escucho, se han generado como varias propuestas locales, pero son más como una solicitud que les hacen de como de queremos desarrollar algo o sale como por parte de la comunidad. Estamos trabajando en esto. Bueno, ha habido, sí, en una de las comunidades como más activas. A ver, en este punto es algo que la colonialidad es algo que llevamos a veces muy metido en nuestras venas, ¿no? Y no nos damos cuenta tanto que actuamos como colonizantes o colonizados, ¿no? Entonces, la telefonía, pues, ha sido tradicionalmente una herramienta que nosotros siempre hemos sido usuarios, ¿no? No nos vemos como posibles creadores dentro de la telefonía. Entonces, de entrada, siempre era muy difícil explicarle a la comunidad que ella era dueña de esa red, ¿no? No se entendía, era así como una parte difícil. Ahora, que se apropie de esto es otro paso, ¿no? Que ella diga, ah, bueno, ahora vamos a generar esto y todo. Entonces, realmente la primera fase o los primeros años de todo esto fue corregir fallas en el sistema, ¿no? Fue muy incipiente, de repente se cortaban las llamadas, los mensajes iban para otro lado. Entonces, han sido temas que se han tenido que ir resolviendo en esta primera etapa. Entonces, por ejemplo, son necesidades con respecto al funcionamiento donde han surgido cosas de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, que primero decían, no, pues, lo que salga más barato, ¿no? Entonces, lo que salga más barato a veces te hacía que no metieras un pararrayos, ¿no? O un sistema mucho más robusto o una batería o una cosa así. Se les quemaba el transmisor. No, bueno, ya dijeron, no, no, nada de más barato. Ahora sí, tenemos que tener una red de más estándar. O luego, bueno, tenemos que generar un seguro para cuando se nos descompone la red. O estos cuates del Internet, a veces tenemos proveedores muy buenos, a veces tenemos proveedores muy malos, ¿no? Bueno, necesitamos un backup satelital. Entonces, ya fuimos ahí a conseguir que lo que tenían ahí para el México conectado, lo pudiéramos conectar acá y tuviéramos un backup, ¿no? Este, luego este del 911. Luego otra de las propias comunidades dijo, todo lo que vamos a meter, todo el tema de avisos, mensajes, va a ser en nuestra lengua zapoteco, para que la gente aprenda más zapoteco. Ellos mismos dicen, ahora nosotros vamos a meterlo de la universidad y vamos a generar una intranet, ¿no? Ya no tiene que ver más con la telefonía, sino con las intranets. Entonces, yo creo que ahora que la red es mucho más sólida y mucho más estable, vamos a tener ya más posibilidades de que la gente empiece a desarrollar cosas de esto. Bueno, han tenido ahí sus servicios de taxi, ¿no? Que ya tienen su asterisco para el taxi y vienen los taxis, se comunican, sus propios servicios de reventa a las mismas comunidades. Y, bueno, son estas cositas que vamos haciendo, pero también hay que irlas generando, ¿no? Hace poquito, yo, y eso se genera, y eso es mucho en la forma en que se hacen preguntas, ¿no? Y es esta capacidad del personal de vinculación de ir generando preguntas más allá del funcionamiento de la red. No, ah, funciona bien la red, sí, no. No, sino, a ver, ¿tú qué haces? No, pues, que fue lo que yo le pregunté a uno de los compañeros, ¿no? ¿Tú qué haces? Dice, no, pues yo, la verdad es que me dedico al café, nosotros somos cafetaleros, nos dedicamos al café. Digo, y soñando en esto, ¿qué te serviría de la telefonía con respecto al café? Ah, se quedó pensando, y dice, bueno, mira, nosotros nos tienen que, nos llegan de esa garpa ciertas informaciones con respecto a cuándo hay que ponerle ciertas vacunas a la esta, si hay que ponerle tal fertilizante y todo, sobre todo con el tema ahora de la arroya, ciertos avisos. Si esos avisos los pudiéramos recibir por nuestro celular, sería muy bueno, ¿no? Entonces, estas son cosas que deberíamos de ir empezando a generar haciendo las preguntas correctas. Entonces, tiene mucho que ver el hecho de que esta tecnología está en nuestras manos y las posibilidades que tenemos nosotros nada más es el ingenio, ¿no? Entonces, en cuanto la gente empieza a imaginar más allá de lo que tiene y se va familiarizando más con el proyecto, puede ser que empecemos a desarrollar más cosas, que esa sería la idea. No sé si eso contesta tu pregunta. Gracias. Wow, estoy muy, no sé, en shock y muy emocionado. Me gusta mucho esta idea de software libre y esto que están haciendo. Y ahorita que mencionabas lo de hacer las preguntas correctas, me sale la duda. Hacer esta red, solo va, solamente, o sea, pensando a futuro en un plan a largo plazo, cuál sería el alcance que ustedes visualizan, es decir, dejarla únicamente en una red autónoma para comunidades rurales o comunidades dejadas de la mano de las grandes telefónicas o ir más allá o cuál sería el alcance. Bueno, para nosotros, obviamente, como te decía, este es un proyecto que se enmarca en un mandato de los pueblos indígenas que están en los Acuerdos de San Andrés. Entonces, nuestro ideal es así, soñando, que siempre nos gusta soñar así, y lo estamos haciendo, pues es que esta sea una red de los pueblos indígenas de México, ¿no? Y, eventualmente, de otros pueblos indígenas en otras regiones. Entonces, ahorita, ahí el Peter, que ustedes lo vieron por ahí, andan instalando cuatro redes en Brasil, unas en Las Calungas, que son comunidades cimarronas, de los esclavos que dejaron y que son comunidades autónomas. Es una zona grandísima, tiene una infraestructura increíble, y que ya estamos allí en contacto con ellos. Están poniendo estas redes. Una de las cosas que se me olvidó mencionarles es que uno de los componentes para todo esto, y que es el que nos toca a nosotros en redes, fue la parte legal, ¿no? Pues, vamos, somos la única red de telefonía celular indígena en el mundo. ¿Por qué? Porque este espectro normalmente se licita. Entonces, tuvimos que hacer toda una lucha legal muy fuerte para poder acceder a ese espectro sin que nos costara. Bueno, ahorita todavía estamos amparados ahí, peleando que no nos cueste. ¿Quién cobraron un millón de pesos por usar el espectro que tenemos asignado? Y, obviamente, pues, no tenemos para pagar esas cosas. Y seguimos ahí, este, vamos a pasar una, este, una canasta, pero, no, o sea, seguimos, no, obviamente no vamos a pagar, no pensamos pagarlo. Y, de hecho, la estructura que nosotros tenemos también está pensada, como no es una estructura centralizada, en el que si un día llegan a destruir a TIC, de todos modos las comunidades son autónomas y pueden seguir funcionando, y ahí las tendrán que ir a perseguir a ellas, ¿no? Ah, un día eventualmente nos meten a todos a la cárcel, les gustamos aquí, bueno, después tendrán que perseguir a las de las comunidades. Esperamos que no, que hagamos un buen trabajo en el tema legal y no lleguemos a eso, pero, sí, es un reto importante. Entonces, es como un movimiento, ¿no? Y no es algo que hacemos todos, no solo nosotros, ¿no? Ahorita en Colombia también vamos a moverlo, a instalarlo, hay otros en Sudáfrica y gente que nos hemos ido encontrando en el camino. La idea es, sí, principalmente rural, ¿no? Pero cubrir mucho más localidades. Entonces, ahorita nos enfrentamos justo a un reto, que es el esquema que tenemos crece muy poquito, ¿no? Es un esquema que por su naturaleza crece muy poquito. Entonces, estamos viendo, sin dejar este esquema, que sigue naturalmente, creamos otra opción en donde la comunidad no tenga que hacer tanto para tenerlo, ¿no? Que no tenga que invertir tanto, porque el costo de la red, bueno, son como 150 mil pesos el comprar su VETA. Algunas comunidades dicen, no tengo, pero a lo mejor que puedan invertir menos, que se pueda optimizar otros aspectos. Y entonces, habría que sacrificar algunas cosas, ¿no? Pero lograríamos otras, por ejemplo, que sería la agregación. Entonces, o sea, hay lugares, por ejemplo, Guerrero, ¿no? Algunas organizaciones nos han dicho, oye, yo quiero que lo pongas. Ya cuando les explicamos el esquema, nos dicen, híjole, pero hay mucha división en la comunidad. No se puede meter este esquema. Pero la gente necesita comunicarse, porque además están siendo amenazados, porque van a construir ahí una presa, se han metido gente a la cárcel, la gente no tiene teléfono, no tiene manera de contactarse. Bueno, pues, vamos a buscar otro esquema que sea más rápido, más accesible, que todavía, que tiene que tener esos componentes, pero que a lo mejor los vamos a bajar otros, pero ver cómo hacemos que se siga cumpliendo con esta parte de propiedad de la red y con esta parte de colaboración. Entonces, bueno, son los retos a los que ahorita nos estamos enfrentando, que estamos entre todos tratando de resolverlos y que esperamos poder ir caminando hacia el lado. Una muy rápida, Eric. Hablaste de hackers. ¿Qué tanto, bueno, y después ya no entendía, a lo mejor hubo, a lo mejor falta información, ¿qué tan, y por qué, bueno, después dices que es legal, etcétera, no? Bueno, ¿qué tanto evoluciona o se tiene que readaptar esta comunicación en base a lo que van encontrando, o lo que les puede de pronto servir? No sé si hay alguna de pronto readaptación. Y una segunda, ¿en contextos de crisis esto puede, por ejemplo, tener alguna posibilidad, no solamente pensándolo en comunidades, sino en general para la población? Esta palabra de hacker luego tiene unas connotaciones que a veces son distintas del espíritu de la palabra hacker. No sé, aquí todos están familiarizados con el concepto de hacker, ¿o qué es un hacker? A ver, ¿alguien que me quiera decir que es un hacker? Pues una persona que sabe muy bien de computación, ¿no? Y sabe, encuentra cosas que funcionan, ¿no? El hacker que encuentra vulnerabilidades... Puede ser un tipo de hacker, pero... Sí, que es alguien que por gusto desarrolla y crea algo, ¿no? Y claro, o sea, en ese juego creativo está en el averiguar cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, y utilizarlas para una causa. Una de las características del hacker, pues es la colaboración, ¿no? Y el juego creativo, ¿no? Es un cuate que está inspirado y le da curiosidad a esto y lo quiere resolver, ¿no? En el caso de nosotros, pues nos consideramos hackers legales porque a eso nos dedicamos, ¿no? A ver cómo está el sistema, cómo podemos generar otra cosa distinta a partir de lo que se conoce y lo hacemos por el puro gusto de hacerlo, ¿no? O sea, no es que nadie nos pagó por hacer esta red, ahí teníamos la beca del doctorado y eso era lo que más o menos nos permitía dedicarnos a eso, pero no hubo... Al principio, pues nadie nos creía, ¿no? Que esto era posible y lo desarrollamos solitos. Sí, eso era lo de hackers porque lo habíamos entendido mal, ¿no? No era más bien que utilicen cosas que de pronto pueden ir cambiando. Y la segunda era sobre en contextos de crisis el uso de la red. Sí, y bueno, justo también, o sea, esto sí inicia en el tema del hackeo para saber cómo funciona. La telefonía celular es una tecnología cerrada, completamente cerrada. Es decir, uno de los temas a los que nos enfrentamos es que no hay técnicos en esta materia. Y hubo dos proyectos hacker que cuando una vez que se habían terminado las patentes de cierta tecnología empezaron a hacer ingeniería reversible para poder generar este tipo de red, que es una red chiquita, muy económica, a diferencia de las otras redes que son muy costosas, ¿no? Entonces, unos lo hicieron a través de así, desarmando y viendo cómo averiguar el protocolo y otros siguiendo la descripción de la norma técnica y generaron estos esquemas. Entonces, fue así. Ahora, en contextos de crisis, pues bueno, todas las redes comunitarias, sea del tipo que sean, que puede ser una internet, puede ser una radiodifusora, todo esto, son la primera, el primer actor de respuesta en una situación de crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en las, de hecho estamos por sacar un manual de comunicaciones de emergencia para radios comunitarias y para medios comunitarios, porque son los primeros que están ahí. Y en el caso de la telefonía, pues bueno, es en funciones de crisis, todavía no hemos tenido esta, todas estas cosas se tienen que desarrollar vinculación con los sistemas de alerta temprana, ¿no? O sea, sistemas de emergencia o sistemas de alerta temprana que podían utilizarse para las comunidades. Pero el sistema funciona para eso. De hecho, el sistema puede mandar mensajes a todos los celulares que estén o no en su red, ¿no? Digamos que en una de las comunidades fue a meterse Movistar. Entonces, estábamos ya nosotros y llegó después Movistar. Primero no querían ir y ya que estábamos, bueno. Entonces, si existe una emergencia, el sistema nos permite avisar a toda la población que tenga un celular, independientemente que esté en nuestra red o no esté en nuestra red. Entonces, bueno, son cosas que están en, que estamos todavía aprendiendo a desarrollarlas, pero por ejemplo, muchas de las, nosotros ahorita estamos dentro de las campañas de emergencia, pues llevando apoyo y el contacto han sido estas radios, ¿no? Y son las radios donde, las que tienen cierta capacidad de organizativa con la comunidad para atender estas emergencias. Entonces, sí, el ámbito de emergencia son muy importantes. Muy bien. A ver, una última, rapidísimo, porque ya estamos en tiempo. Sí, bueno, es interesante cómo se pone en práctica la posibilidad de descentralizar la tecnología, llevarla más allá. Y, bueno, en ese sentido tengo dos preguntas. Entonces, ¿por qué se da el proyecto o qué es lo que lo incentiva a comenzar? Y la otra es cómo se sustenta o a partir de qué. ¿Qué es lo que hace que se dé, bueno, la existencia de esta tecnología? Es decir, si estos hackers no se hubieran puesto a desarrollar este esquema, pues no habría tecnología costo accesible y sería imposible hacer esto, ¿no? ¿Y cómo se sostiene? Bueno, básicamente, quiero así contarles que con 15, 16 localidades, hoy hemos llegado al 80% de sostenibilidad de la red, ¿no? Eso es un milagro económico. O sea, todavía ni nos explicamos bien cómo, pero... Bueno, obviamente, pues porque no hay sueldos gigantes, no hay cosas de ese tipo, pero la red prácticamente es autosostenible. Una, con las cuotas, ¿no? La comunidad cobra 40 pesos. De esos 40 pesos, ella se queda con 25 y 15 se los da a la cooperativa. Y la otra es de... Nosotros compraba... O sea, la comunidad compraba directamente de un proveedor VOIP los minutos, ¿no? Y después nos dimos cuenta que ese proveedor VOIP era un intermediario nada más y que nosotros podríamos hacer eso. Entonces, ahorita, TIC es el mismo proveedor VOIP y tiene un porcentaje del costo de las llamas, que de hecho sigue siendo mucho más barato que lo que les cuesta aquí su servicio de celular. Digamos que un plan... O sea, no hay plan todo incluido, pero un plan con el consumo que tienen las comunidades más o menos anda en 120 pesos al mes, ¿no? Cuando aquí, pues, todavía creo que 250, no sé, lo doble, ¿no? Pero aún así, con eso ya más o menos está llegando la red a su punto de equilibrio. Y, bueno, pues, ahí está el experimento. Todo esto está documentado, está en nuestra página www.redesac.org y, bueno, hay un manual de la telefonía. Quien quiera poner su telefonía ya sabe cómo. Ahí viene todo. Hay un Jikhoff para que quieran desarrollar. Está todo en línea, todo el conocimiento es abierto. Y, pues, bueno, esa es la idea. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias reflexiones que hacer, ¿no? Sobre, mencionaron palabras como filosofía, la moralidad, la autonomía, software libre. Es decir, estamos creando también nosotros, en el contexto de la maestría, pues, también un lenguaje políticamente consciente, ¿no? Les agradezco mucho su asistencia. Por supuesto, le agradezco a Erick. Les agradezco a Erickson.